Conserva la línea. En breve, en breve. Los pretrechos. Muy bien, muy buenas noches. Son las ocho de la noche de hoy, veinte de enero del dos mil veintitrés. Estamos reunidos nuevamente a través de esta plataforma del Facebook Live. Y a nombre de la Asociación de Estudios Históricos de Tana les doy la más cordial bienvenida. Vamos a ir esperando un poco que las personas se vayan conectando para poder ir empezando esta transmisión. Como ustedes saben, hemos empezado esta presentación ya hace una semana con el tema de la defensa de Lima. Hemos abordado ya lo que es la batalla de San Juan o batalla de Chorríos, como nos comentó en su momento don Patricio. Y como he estado verificando, se conoce más en Chile. Entonces, hoy vamos a continuar esa transmisión. Vamos a agradecer, como siempre, a las personas que se están conectando. A doña Beatriz Vargas Herrera, a don Augusto Price, a don Gustavo Asensio Estrada, que nos están siguiendo y a las demás personas que se están conectando. Como siempre, nos ayuden a compartir la presente transmisión. La idea principal es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y el hecho de que ustedes compartan, le den like y comenten esta transmisión, nos ha ayudado y nos permite también que Facebook recomiende nuestras páginas a otras personas. Como ustedes saben, la asociación no tiene ningún tipo de patrocinio. Vivimos básicamente el propio apoyo de los socios. Y de una u otra manera estamos tratando de poder generar, en algún momento, ingresos a partir de las redes sociales. Todavía no estamos en esa capacidad, pero creo, creemos y estamos convencidos que en algún momento lo vamos a hacer. Entonces, mientras yo voy a ponerme a compartir la mayor cantidad posible de grupos de estudio de la guerra esta transmisión, vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestros tres grandes invitados de esta noche. Uno, que es don Jorge Champares, que va a tener a cargo la presentación. Ustedes ya lo conocen. Como invitados a don Patricio Greve Moller y don Ícaro Albanese. Entonces, muy bien, vamos a darle el pase para que puedan saludarlos. Mientras yo voy a ir compartiendo la transmisión. Vamos a empezar, en tal caso, con don Jorge. Don Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Adelante. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a todos las personas que están conectadas el día de hoy. Saludos especiales para Patricio y para Ícaro, que nos acompañarán esta noche. Y nada, simplemente esperemos de que la charla de hoy sea de su agrado. Muy bien, don Patricio, buenas noches. Adelante. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Y gracias por la nueva invitación. Y bienvenido a todos los que están siguiendo la página, digamos, de la Asociación de Estudios Históricos de Tanga. Que esperamos dar un buen tema y bien equilibrado, digamos. Así que, gracias. Perfecto. Don Ícaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Espero que me estén escuchando porque la imagen está media perdida en estos momentos. Pero ya se va a arreglar. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, en Chile son las 10 de la noche ya. Así que, para que se vean. El resto. Especialmente, quiero estar largues mucho. Sí, muy bien. Vamos a esperar que el señal, que está un poco distorsionada, se vaya corrigiendo. Pero, creemos que esto va a ser pronto. Se van uniendo también. Yoel Sentón Moyenedo, desde Tangna. Muchas gracias por su saludo, Don Joel. Está también Jimmy y Susan Ibar. Un abrazo para Jorge, Ícaro y Patricio. Dice, todavía tenemos a ver. Vamos a cortar. Un momento, vamos a cortar la cámara de Don Ícaro. A ver, Don Ícaro, porque nos está justo, digamos, complicando la transmisión. Vamos a un momento a detener su video. Creo que con eso vamos a mejorar la presentación. Sí, se ha corregido. Entonces, solamente cuando nos toque el condo Ícaro, vamos a ir activando la cámara. Lo vamos a activar para que podamos sobrepasar este inconveniente. Muy bien. Saludamos a Mauricio Castorla, gran amigo de la asociación y miembro de la asociación. Desde Oruro, Bolivia. A Liñan, Alba, Régulo, Jorge. Saludos, dice, y un abrazo a Rosy Choque. Saludos para Jorge. A Don Juan Carlos Flores Grande, otro gran investigador de la guerra del Pacífico. Un saludo y un abrazo para él. A Don Willy Pajuelo Flores, que siempre nos sigue y nos dice, hola a todos, un gusto de volver a conectarme con ustedes. Muy bien. Ya hay veintiséis personas en sala. Esperemos que logremos superar la cantidad de personas que tuvimos la semana pasada. Tuvimos sesenta personas en una transmisión maratónica. Yo les voy anunciando que hoy también preparen ustedes rápidamente su cachita o algo que comer y beber, porque esta noche tiene para largo. Don Jorge nos ha prometido que esta noche tiene para largo. Va a ser una noche mucho más dinámica. Don Patricio Greve y Don Ícaro Albanese han preparado los mejores comentarios para contribuir a esta conversación. Creo que va a ser una gran y encantadora transmisión, un poco para olvidar la guerra que estamos viviendo hoy, pero bueno, recordando otra que fue totalmente distinta. Doña Claudia Castañeda Marroquín dice, un saludo para todos. Gracias a Don Juan Carlos, Don Patricio, Don Jorge y Don Ícaro desde Arica, una colombiana entusiasta de la historia. Doña Claudia, un fuerte abrazo para usted. Usted nos estuvo acompañando la semana pasada hasta la una de la mañana y como bien decía, era casi básicamente la única mujer que estaba acompañándonos hasta el final de la transmisión. Un abrazo para usted desde Tacna. Muy bien, no quiero empezar como siempre con algunos anuncios parroquiales para que podamos ya darle inicio a esto. Les comentaba ya la asociación ha sacado en en preventa el libro La Batalla por Tacna de nuestro vicepresidente Gary Martín Osorio Soto. Esto que quiere decir que los libros todavía están en imprenta. Estamos tratando en principio de poder generar los fondos necesarios para los costos que implica esta impresión. Por eso hay una preventa. El libro consta de cerca de cuatrocientas hojas y va a ser con tapadura, hojas de papel cuché en alta calidad. Es una edición de colección y su preventa está en ochenta soles. Creo que son quince días que ha puesto la preventa, así que tienen muy poco tiempo para poder animarse a adquirir este excelente libro. Que por ahora va a ser parte de cinco tomos que se van a imprimir sobre la batalla del campo de la alianza. Yo estoy repasando un poco el libro para poder ayudar a Gary en algunas correcciones, pero ya está terminado. Estamos en los pasos finales, ya tiene su ICBN y demás. Así que a todos, como siempre les digo, esta es una de las formas como la asociación genera, o de alguna vez, o de alguna forma trata de generar ingresos para esta y para sus socios. Entonces, anótense, apúntense. También tenemos todavía los libros que mostramos la semana pasada, de Florencio del Mármol y la Fundación de Tangna. Estos libros son muy importantes. En mayo, si Dios quiere y todo va como lo estamos planificando, presentamos un nuevo libro. Sería el cuarto libro de la asociación. Este sí va a ser una reedición. Una parte del trabajo de la asociación es reeditar algunos libros que no son, que no han sido difundidos, que no son conocidos o que nunca se han vendido en el Perú. Entonces, estamos en ese trabajo también reeditando. Si Dios quiere, en mayo estamos trabajando con uno de los descendientes del escritor de este libro, de quien escribió este libro para poder reeditarlo en Tangna. El objetivo de la asociación es, como siempre, promover el conocimiento de nuestra historia y parte de esa historia es leer lo que algunos hombres importantes o algunos personajes han escrito sobre ella. Muy bien. Finalmente, dos cosas más antes de darle paso a don Jorge, a don Patricio y a don Ícaro. Yo les voy a pedir siempre, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Hemos visto que muchas de las personas que ven nuestros videos, que siguen nuestras transmisiones, las ven pero no están suscritos. Y es importante que se suscriban, por dos razones. Porque a partir de sus suscripciones nosotros podemos comenzar a generar ingresos como asociación. Porque a partir de que ustedes le den like a los videos y lo comenten, va a pasar lo mismo que en Facebook y YouTube, por un sistema de... Se me ha ido la palabra, digamos, de lógica, digamos en ese sentido. Recomienda el video a otras personas y lo difunde más. Si el video no tiene likes, si el video no tiene comentarios, el video simplemente se pierde y se esconde en esta gran nube que es YouTube. Pero si los tiene, definitivamente YouTube lo comienza a recomendar. Por favor, a todas las personas que ven nuestros videos, les pedimos. No les cuesta nada, eso es totalmente gratuito. Y nos apoyan a poder continuar con nuestro trabajo. También queremos agradecer al público chileno. Anecdóticamente, más del 70% de personas que nos ven por YouTube son ciudadanos chilenos. Podría decir que casi el 80%, según la última estadística, son personas de Chile. Eso nos deja por pensar que los peruanos todavía necesitamos conocer más nuestra historia. Es un deber de todo peruano conocer su historia. Por eso somos peruanos. Ayúdenos a compartir nuestras transmisiones para que podamos llegar a mayor cantidad de público peruano y a nuestros amigos chilenos y de Bolivia. Muchas gracias por seguirnos. Finalmente, un saludo a don Gastón Camas, que estuvo aquí desde Valparaíso. Estuvo en Tacna. Él nos buscó, nos contactó y nos dio las gracias por el trabajo que hacemos. Eso nos da mucha satisfacción poder conocer a las personas que siguen nuestras transmisiones. También tuvimos la oportunidad de acompañarlo al campo de la Alianza y fue realmente conmovedor, según me contó lo que sucedió ese día. La gran emoción que tuvo este ciudadano chileno de poder llegar por primera vez a conocer el campo de batalla, del cual seguramente muchas veces ha soñado. Entonces, un saludo para don Gastón Camas, que nos comentó que siempre nos ve por YouTube, que nos conoce de memoria, que ve todos nuestros videos, que los pone para dormir y demás. Muchas gracias a Gastón y a todas las personas que nos siguen. Creo que muchos de los seguidores nos conocen a todos, a don Jorge, a don Patricio y a don Ícaro, a través de este medio. Muy bien, no hablo más. Yo creo que voy a ser el que menos va a hablar esta noche a partir de ahora. Damos inicio. Somos 40 personas casi conectados. A Martín Párez, a Humberto Pulla Velarde, mi hermano. Un fuerte abrazo para él. Jorge Garro Vallas, desde Virginia, Estados Unidos. Johnny Correa, saludos de un británico chileno. Rafael Trujillo y Juan Icardi, desde el Brasil. Hoy día sí es que estamos internacionales. Muy bien, don Jorge, le dejo una plaza internacional para usted. Adelante. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Por favor, si pudiéramos comenzar con lo de la exposición. Esta vez, esta es la segunda parte, la continuación que tuvimos la semana pasada. Como todos saben, la defensa de Lima se planificó en dos líneas. La primera línea de San Juan y la segunda línea de Miraflores. La primera línea ya vimos cómo fue el desarrollo de la batalla, cómo se perdió, qué fue lo que sucedió. Y esta vez pasaremos a lo que es el 14 de enero. Comenzaremos con el 14 de enero para poder desarrollar los días siguientes, incluyendo la batalla, hasta la entrada del ejército chileno a Lima el día 17. El siguiente, por favor. Ah, esta es una de las banderas que aún se conservan del ejército de reserva. Este es el batallón número 6 que cubrió el reducto número 3. Aún se conserva dentro de los repositorios peruanos. El siguiente, por favor. Esta fotografía corresponde a 1905, es la estación de Miraflores, tal como era en la época. Esta vez ha sido reconstruida y ha sido colocada en el interior de lo que es el parque reducto número 2. Esta estación de Miraflores estaba en lo que hoy es el banco, perdón, el continental que está a la altura del puente Ricardo Palma, aproximadamente. El siguiente, por favor. Comencemos. Una batalla perdida de antemano. Después del desastre de la batalla del día 13, donde el ejército activo del Perú fue diezmado, de sus 16.000 efectivos solamente quedaron menos de 9.000. Se perdió toda la artillería, los casi 100 cañones que habían. La desmoralización cundió. Las fuerzas que sobrevivieron y que pudieron replegarse, muchas de ellas en desorden, ya no tenían el ardor combativo que habían tenido antes del 13. El ejército de línea estaba desmoralizado. Pero teníamos también el ejército que guarnecía la línea de Miraflores, el ejército de reserva. Que aunque era una fuerza mal preparada, estaba compuesta por los ciudadanos civiles de la capital. Y estas personas, mal que bien, tenían en sus manos la defensa de lo que eran sus hogares. Esto le daba un acicate moral diferente. No se trataba de que estuvieran combatiendo por otro terruño o que tuvieran algún lugar a donde replegarse. Los ciudadanos querían defender sus hogares, a sus familias. Y sabían de que si el ejército enemigo pasaba y los lograba derrotar, la ciudad sería ocupada. Por eso el ardor combativo, independientemente de la falta de preparación, falta de entrenamiento, falta de capacidad móvil que tuviera el ejército de reserva, tenía la moral en alto. A diferencia del ejército que había luchado el día 13. En cambio, los chilenos que ya habían podido destruir al ejército más importante que tenía el Perú, que era el ejército activo, sus 16.000 efectivos, ahora se enfrentaban con una amalgama de fuerzas muy inferior. Esta vez, Chile tenía una superioridad numérica bastante marcada. La superioridad material también, porque, como digo, los peruanos habían perdido casi toda su artillería, tenían muy escasa caballería, y en el tema moral todavía la diferencia era mayor. El ejército chileno venía con la moral en alto, acababa de derrotar a las mejores fuerzas peruanas, y daba la impresión de que, bueno, solamente faltaba, pues, una batalla probablemente para poder abrir las puertas de la capital y conseguir su objetivo. Nadie, nadie dudaba ya de lo que podía pasar. Simplemente era una cuestión de tiempo. En algún momento, por donde los chilenos quisieran atacar, tendrían tarde o temprano que romper la línea. Y una vez rota la línea, no habría posibilidades de poder continuar con la defensa. Por eso es que, llegado el momento, como veremos, Quirola estuvo abierto a abrir negociaciones de paz. ¿Por qué? Porque ya no tenía las fuerzas que inicialmente creyó haber tenido. La defensa ya no podía ser posible. La siguiente, por favor. Los planes para la ofensiva. Simplemente, en Chile era bien sencillo. Ya hicimos la parte difícil. Ahora nos toca la siguiente línea. No se conocía mucho, en realidad. No se conocía, en realidad, nada. Se sabía de que existía una segunda línea de defensa, pero no tenía mayores datos. A diferencia de la línea de San Juan, que había sido reconocida durante varios días, desde que los chilenos se instalaron frente a la línea, más o menos en Navidad, hasta que el 13 llegó la batalla, estábamos hablando de aproximadamente unos 20 días, en los que pudieron tranquilamente hacerse una idea bastante cabal de cómo eran las defensas peruanas. Sin embargo, en Miraflores la cosa era diferente. Estaban comenzando recién a desplegarse y a tratar de tantear, bueno, ¿dónde están las defensas peruanas? ¿Cómo son? El terreno era completamente diferente, recordemos. El terreno de la línea de San Juan estaba basado en una serie de colinas y montículos más o menos elevados. Al terreno elevado, en las cumbres estaban las posiciones artilleras, y en las faldas, o a media falda, estaban las trincheras de los soldados. Aquí no. La línea de Miraflores era totalmente llana. Era terreno plano, más o menos en las tres cuartas partes de la línea, hasta un poco más, probablemente el 80, 85% de la línea era terreno plano. O sea, no había ningún tipo de elevación que pudiera significar un terreno dominante. Entonces, las defensas que se habían levantado allí también eran muy diferentes a las que se habían visto en San Juan. Y ello motivó de que se necesitara hacer un reconocimiento lo más rápido posible. Entonces, de todas maneras, esta vez, teniendo precisamente la cuestión de no tener montañas o montículos que pudieran obstruir el campo de tiro, se esperaba de que la escuadra chilena contribuyera con una participación mejor en lo que fuera la batalla que iba a venir. El siguiente, por favor. Ahí te puedo hacer un comentario, Jorge. Sí, por favor, por favor. Justamente, la disposición que tomó la escuadra chilena fue en el costado de Costa, que en esa posición estaba el acantilado, digamos. Era una zona que desde el mar se veía poco al interior, por este acantilado, que es bastante alto. No sé si la medida será como 300 metros de altura o menos. Un poco menos, 250 más o menos, pero sí es elevado. Para un poco guiar a las personas que nos escuchan, la zona de la línea llegaba hasta lo que hoy es Larcomar, más o menos. Entonces, eso era más o menos el inicio de la línea desde el lado del mar. O sea, imagínense el Larcomar, imagínense desde el lado del mar cómo se ve. O sea, tienes el lado del acantilado del Larcomar, tienes luego el de, ¿cómo se llama? La quebrada de Armendariz. Hasta más o menos la posición artillera que defendía la zona de retaguardia de Miraflores estaba citada en lo que hoy es el Parque Yitzac-Rabín, más o menos, aproximadamente. Es lo que estuvimos conversando en algún momento con Juan Carlos Flores y con algunos otros amigos. Para poder determinar, porque la orografía ha cambiado mucho, desgraciadamente, desde entonces. Correcto. En todo caso, tácticamente... Perdón, Nícaro. Perdón, perdón. Tenía que pedir las palabras. 40 o 50 metros de altura, más o menos. Eso es lo que había. 40 o 50 metros de altura. Claro, en todo caso, desde el mar para la escuadra chilena, que estaba desplegada justo en el mar, pero frente a la línea peruana, para actuar en cualquier momento, su campo de visión era muy bajo. O sea, más allá de las primeras fortificaciones, no veía mucho más al interior. No sabía cómo estaba realmente desplegada toda la línea. Claro, la ventaja de la artillería naval, más o menos, para los que no conocen mucho este tema, se maneja por dos sistemas. El tiro directo, es decir, teniendo tu objetivo a la vista, y lo que se llama el tiro por elevación, en el que simplemente tú calculas, dándote un cierto rango, para poder batir un objetivo que no ves. O sea, ves tu línea, y la idea es darle a lo que esté detrás de esa línea. Entonces, disparas por elevación, y simplemente calculas un rango, para darle, pues, no sé, 30, 50, 100 metros más allá, dependiendo del alcance de tus piezas, y poder batir los objetivos que estén más allá de tu campo visual. Entonces, un poco es disparar a la adivinanza, pero sabiendo de que tenías algún tipo de observador en tierra, que por luces te decía, pues, simplemente estás bien, o alarga tu tiro, o alguna cosa, un ajustador. Correcto. Y eso normalmente ya se, ese tipo de tecnologías ya se usaba en las marinas de la época. Claro, normalmente un tiro largo, un tiro corto, y ya sabes que está dentro del rango para el siguiente tiro. Y eso lo veremos justamente en el momento que comienza la batalla, en el que justamente, pues, se ve la intervención de la escuadra chilena en la misma. A ver, retomemos. Los personajes que están aquí a la vista, el general Manuel Baquerano, el comandante en jefe del ejército de Chile, y el coronel Pedro Lagos, el comandante de la tercera división, que esta vez, en esta batalla, tendría, pues, por decirlo de alguna manera, el protagonismo mayor. El siguiente, por favor. Estos eran los planes de defensa. El Perú, desgraciadamente, ya había perdido el grueso de sus fuerzas. O sea, de un ejército aproximado de, de casi treinta mil hombres, no tenía hora para defender más allá de quince. O sea, sus fuerzas se habían reducido casi a la mitad. Lo peor de todo era la pérdida de la artillería, porque de los cien cañones no le quedaba más allá de, de quince. Y una línea muy extensa, porque, si recordemos, la línea de San Juan era de catorce kilómetros, la línea de Miraflores era de once kilómetros. Una cosa es defender una línea. Ya hemos visto de que la línea de catorce kilómetros era muy difícil de defender con solo dieciséis mil hombres. Entonces, imagínense una línea de die, once kilómetros defender a con menos de quince mil. O sea, no había posibilidad de poder, este, extender la, una línea continua de defensores. Y lo vamos a ver en el momento en que veamos cómo fue el despliegue de la línea misma. Entonces, con tan poca gente, ahora ya no había posibilidad de, de, de tener reservas. Lo poco que había se pudo, que, se tuvo que distribuir en primera línea. Y significaba de que, al no haber reservas, no podía contraatacarse ni sellar ninguna perforación en la línea. Si la línea era rota en algún punto, probablemente ya no habría posibilidad de que esa, esa, esa posición fuera recuperada. Se tenía que luchar hasta donde dieran las fuerzas y una vez que simplemente la línea se, se, se rompiera, seguiría, pues, el hundimiento total de toda la línea. Por eso, se utiliza el término que normalmente en estudios militares se, se usa el término pre-ruptura. Estaba en cualquier momento lista para romperse. No había como poder sellarla luego. Ahora, se ha dicho de que, eh, Piero la ya había contemplado la posibilidad de una tercera línea de defensa, que estaba basada específicamente en los cerros artillados que ya se habían estado dirigiendo, ¿no? Bueno, recordemos, se había colocado artillería pesada tanto en el Cerro San Cristóbal, el Cerro El Pino, el San Bartolomé y el Vázquez. Y se suponía que esos tenían que ser los pilares para, eh, una tercera posible línea de defensa. Pero no se habían hecho trabajos todavía, no se habían cavado ticheras, no se había hecho nada. Y ahora, con la, con la desaparición casi virtual del, el grueso del ejército activo, era dudoso de que hubieran, de que pudieran haber fuerzas para continuar la resistencia. Si no se podía resistir en esta segunda línea de defensa, lo más probable es que ya no hubieran tropas para poder volver a hacer resistencia en una tercera hipotética línea. El siguiente, por favor. Estos son los jefes de la defensa. Nicolás de Piérola, el jefe supremo de la República en ese momento, y que se arrogó a sí mismo el cargo de comandante en jefe de todas las fuerzas pebanas. Su secretario general, el capitán de navío, Aurelio García García. El siguiente, por favor. Los jefes del ejército activo, el general Pedro Silva Gil, que era el jefe del Estado Mayor General. El coronel Andrés Avelino Cáceres, que esta vez comandaría una primera división que era la que debería defender la zona más crucial, la zona que partía del mar y llegaba hasta el tercer reducto. El siguiente, por favor. Y estos serán los jefes del ejército de reserva. Ya veremos más o menos cuál era la diferencia entre estos y el ejército activo. El primero fotografiado es el coronel Juan Martín Echenique, un personaje muy discutido, que había llegado al puesto de comandante en jefe del ejército de reserva simplemente por ser muy allegado a Nicolás de Piérola. Es más, durante 1880, él que tenía el cargo, perdón, en el rango de sargento mayor, dio un salto porque por decreto Piérola ordenó de que pasara directamente al cargo de coronel, sin haber tenido ningún solo día como teniente coronel. O sea, se saltó el rango simplemente por decreto porque Piérola así lo quiso. Y a su lado está el coronel Julio Tenot, que en realidad era un potentado, una persona de mucho dinero aquí en la sociedad peruana, y él era el jefe del Estado Mayor del ejército de la reserva. El siguiente, por favor. Y estos son los comandantes, dos de los comandantes de los batallones que tendrían mayor participación durante la batalla. El coronel Ramón Ribeiro, comandante del batallón número 4, que ocupaba el reducto número 2, y el coronel Narciso de la Colina, del batallón número 6 de la reserva, que ocupaba a su vez el reducto número 3. El siguiente, por favor. Ahí se puede hacer un comentario de que Piérola había dictado que el ejército activo o de línea llevara números impares, y el que estamos hablando de reserva de Lima llevara números pares, para hacer la diferencia entre ellos. Sí, eso se hizo al momento de organizarse, cuando se organizaron desde el comienzo, se reorganizaron los ejércitos peruanos apenas Quirola subió al poder. Se decretó de que los batallones del ejército activo de línea llevaran todos números impar, y los batallones primero de la Guardia Nacional o de la reserva llevaran números pares. Entonces, esa misma denominación se continuó durante todo en 1880 y es la que vemos aquí en la defensa de Lima, 1881. Las fuerzas de Chile simplemente continuaban siendo 20.000 hombres, tenían sus 77 cañones y 8 metradoras intactos, no habían sufrido pérdida alguna, porque en la batalla de San Juan solamente la infantería y la caballería sufrieron las pérdidas, la artillería no. Y como decimos, como ya hemos visto, la victoria que les proporcionó la batalla del día 13, simplemente les dio la oportunidad de sentirse ya a las puertas de la victoria. La moral estaba ya al tope. Como repito, según la visión de las fuerzas chilenas, de los soldados oficiales y jefes, hemos hecho la parte más difícil, hemos barrido con el ejército más importante que tenía el Perú, hemos tomado una cantidad increíble de artillería. O sea, a los peruanos ya no les debe quedar mucho. Entonces, estamos a las puertas de la victoria, estamos a la puerta de tomar Lima. Entonces, con esa idea los chilenos iban con la moral al tope, preparados para batirse en la batalla que, bueno, ellos sabían de que les abriría la puerta de la capital peruana. Y más aún, sabiendo de que ahora estaban ante un terreno llano, más sencillo, y un terreno que se prestaba a que la escuadra esta vez sí participara, a diferencia de lo del 13, la escuadra esta vez sí tendría participación. Sus cañones podrían apoyar un ataque en la zona del mar, que era donde va quedando específicamente y pensaba atacar. ¿Por qué? Porque allí tenía la posibilidad de que la artillería naval desabriera el camino, destruyera cañonazos pues las defensas que tenían levantado los peruanos en esa zona. Ahora, como ya lo comentamos, la diferencia era de que Baquerán no necesitaba tiempo para poder reconocer las posiciones peruanas. No se sabía mucho de cuáles eran las defensas que tenía el Perú en la línea de Miraflores, hasta dónde se prolongaban, de qué fuerza eran, estaban todas cubiertas, ¿no? ¿Cuál era su construcción? ¿Cuáles eran sus puntos débiles? ¿Tenían el espacio intermedio asequible para poder lanzar por allí una ofensiva? Me enseñaron los detalles que, como digo, los chilenos tuvieron el tiempo 20 días más o menos aproximadamente para poder estudiar los pros y los contras de dónde atacar en la línea de San Juan. Aquí no. Aquí recién habían llegado ante la línea de Miraflores y trataban de conocer de qué, ante qué se encontraba. El siguiente, por favor. En el lado peruano, como decía, solamente había entre 15.000 hombres. La moral de la mitad, del grueso de estos 15.000 que eran los 9.000 que habían quedado del ejército activo, estaba en el piso. La gente estaba desmoralizada, aunque los 6.000 o aproximadamente 6.000, las fuentes hablan de un poco menos, ellos sí defendían sus hogares, ellos sí tenían la moral, sabían para cuál era la necesidad de combatir, para qué luchaban. el gran problema era que se continuó utilizando la distribución a lo largo de la línea. La línea de defensa de, como veremos un poco después y con los documentos del caso, la línea de Miraflores había sido diseñada para tener 12 reductos que llegaran casi, casi hasta más allá de Vázquez, más allá de Monterrico, desde el mar hacia Monterrico, más o menos esa es una idea de la longitud de la línea y no había fuerzas como para eso. Sin embargo, siguiendo con la idea de que había que cubrir todo, Piero la diseñó la línea de Miraflores con estos 12 reductos distribuidos más o menos en forma lineal y más o menos con las mismas distancias entre sí. Entonces, los intervalos eran más o menos entre 800 y 1.000 metros y iban uno detrás del otro, a continuación del otro en dirección oeste-este. Y desgraciadamente, al distribuir a toda la gente en la línea, consiguió de que hubieran unos pocos en cada punto, pero no hubiera muchos en el lugar donde se suponía que podía ser la ofensiva principal. Eras débil en todos y no eras fuerte en ninguno. Y el ejército activo que tenía que haber cubierto los intervalos no tenía la fuerza suficiente como para poder cubrir todo. El ejército, pese a haber recibido batallones que venían del Callao que habían sido llamados de refuerzo el mismo día, trece, solamente tenían nueve mil hombres y estos alcanzaban con las justas a distribuirse hasta aproximadamente un poco más allá del reducto número cinco, casi hasta la batería de la calera que está antes de llegar al reducto número seis. ¿Es la calera de la Merced? Sí, la calera de la Merced. De allí en adelante, más o menos haganse la idea de que están a la altura del hospital de Neoplásicas aproximadamente. Desde allí hasta lo que es Vázquez, hasta más allá de Monterrico, solamente estaban cada mil metros una pequeña posición con un batallón de reserva de más o menos unos trescientos, trescientos cincuenta hombres. No había más. Y en lugar de tratar de reunir la mayor cantidad de fuerzas y enviarlas a cubrir los otros puntos, esta disposición se mantuvo hasta el final de la batalla, como veremos. El siguiente, por favor. El ejército de reserva. Vamos a analizar un poco más al ejército de reserva. El ejército de reserva en realidad era la ciudadanía limeña la ciudadanía sedentaria, los que no habían sido convocados a filas, no formaban parte del ejército activo, eran ciudadanos como cualquier otro que solamente hicieron ejercicio durante dos o tres días, dos o tres horas al día durante un periodo de algunos meses, que no tenían casi preparación militar, que no habían hecho maniobras, que con las justas muchos de ellos no habían hecho ni siquiera fuego, o sea, no habían llegado a disparar las armas que se les dieron y desconocían muchas veces el rudimento de lo que era el entrenamiento militar real. La gran diferencia es que era gente más o menos instruida, me refiero a un grado de instrucción de la época y eso les daba un sentido de patria muy diferente al que tenían las fuerzas del ejército activo. Ellos no eran una fuerza de campesinos, sino una fuerza de ciudadanos, como digo, con otro nivel de preparación. Entonces, aparte del tema de instrucción y de conocer un poco más las razones por las cuales luchaba, tenían el acicate de defender sus hogares y defender a sus familias. Entonces, eso siempre es un acicate moral mucho mayor para cualquier defensor y se ha visto a lo largo de la historia, en todos los momentos en los que se ha llegado a dar eso. Este ejército en realidad correspondía a una concepción política de parte de Pierova. En lugar de que todas estas personas fueran enviadas a batallones, a reforzar batallones o se integraran dentro de las fuerzas del ejército, se prefirió mantenerlos separados, un ejército de reserva ciudadana que en realidad debía ser comandado por la élite económica del Perú de entonces, que básicamente pertenecían al partido civilista. Esta élite fue la que ocupó los principales puestos. Tenemos como comandantes de cuerpo de ejército, comandantes de división, jefes de batallón, agente muy pudiente que ocupaba cargos políticos muy importantes, económicos, financieros muy importantes, hacendados, banqueros, gente del gran comercio, exportadores, y ellos eran básicamente los que tenían que comandar el ejército de reserva. Pese a que no tenían casi ningún conocimiento en materia militar, algunos de ellos tuvieron como segundo, como ayudante oficiales del ejército, pero no todos. Como digo, la idea de crear este ejército había sido básicamente el crear un nexo entre el gobierno de Pierola y la clase dirigente nacional. O sea, ustedes van a formar parte de la defensa, ustedes van a tener un rol protagónico, porque, como ya lo vimos en la anterior conversación que tuvimos la semana pasada, se esperaba de que el ejército activo en San Juan lograra, si no la victoria completa frente al ejército chileno, conseguir de que este, si incluso superara las defensas de San Juan, llegaran a la de Miraflores con muy pocas fuerzas, de tal forma de que el ejército de reserva, pese a la mala preparación, al escaso entrenamiento y todo lo demás, fuera suficiente para barrer estos restos que hubieran podido pasar a la siguiente línea. Esa era la concepción que se tenía. Incluso, lo repito, pese a que esto ya lo dijimos la semana pasada, había la creencia de que el ejército de línea se iba a llevar toda la gloria y que los chilenos no iban siquiera a verle las narices a los batallones de la reserva, que los batallones de la reserva iban a tener que regresarse a casa sin haber visto al enemigo. Esa era la idea que se tenía y hay escritos y hay comunicaciones de muchas personas que en ese momento pues pensaban de esa manera. Sin embargo, como hemos visto, el ejército chileno aplastó la defensa de San Juan, destrozó al ejército activo en el que se tenía tantas esperanzas y lo destrozó en cosa de horas. Toda la artillería peruana se perdió. La mitad del ejército de línea desapareció y la otra mitad vino con la moral en el suelo, sufriendo una increíble cantidad de bajas, desordenados y muchos en dispersión a tener que integrarse a la línea de Miraflores. Cuando las fuerzas peruanas del ejército activo comienzan a llegar a la zona de la línea de Miraflores, comienzan a llegar en mucho desorden. Muchos de ellos, inclusive, después de lo que habían pasado en batalla, venían con la idea de tirar la toalla, simplemente no querían ya continuar combatiendo. Y es por ello que cuando el ejército de reserva les da el encuentro y lo reciben la línea de Miraflores, a la fuerza tiene que tratar de contenerlos para que no pasen a Lima. Se utilizó caballería, se utilizó todo lo que se pudo para tratar de frenarlos allí y en la mayoría de los casos se pudo hacer. Pero a partir de allí ya había, se había puesto en evidencia la animadversión que se tenían entre sí. El ejército de línea compuesta básicamente por provincianos y el ejército de reserva estaba compuesto básicamente por rimeños. Esa animadversión ya se había visto desde el principio, las diferencias que había. Un detalle, por ejemplo, al momento de que las fuerzas son movilizadas alrededor de Navidad 24, 23, las fuerzas del ejército de línea, el ejército activo, el ejército de provincianos, es llevado a pie desde Lima hasta Chorrillos y a partir de allí a distribuirse en el resto de la línea. Aparte de los que avanzaron y después tuvieron que retroceder del urino. Sin embargo, el ejército de reserva una vez que es movilizado va en tren a Chorrillos. Pequeña diferencia de la que muy poco se habla, pero que en su momento para una persona que lo está viendo quede en evidencia la diferencia de trato que había entre unos y otros. Al final, lo que teníamos es un ejército de reserva que entre comillas debía contar con 16 batallones y la mayoría de los cuales no llegaba a los 400 hombres. Si bien, como digo, eran moralmente personas muy responsables con mucho patriotismo, como fuerza militar su capacidad era bastante limitada. El siguiente, por favor. aquí tenemos un documento que lo hemos extraído del archivo Piero La y que está firmado por Juan Martín Echenique y que detalla si bien allí dice primera división batallón número 18 390 efectivos batallón número 20 304 batallón número 24 341 segunda división batallón 26 414 batallón 30 450 es decir estos formaban parte del segundo cuerpo de ejército de la reserva cinco únicos batallones que tenía no ocho que eran lo que debía tener sino solamente cinco y esos cinco no llegaban a dos mil hombres cuando se supone que eran batallones cada uno de 500 plazas y que todo ese cuerpo de ejército debía haber tenido cinco por ocho cuarenta cuatro mil hombres no tenía ni la mitad más o menos para que se hagan una idea de que qué es lo que había en el papel y qué es lo que había en la realidad el siguiente por favor ahora hablemos de la línea la línea de Miraflores tenía una longitud de once kilómetros como hemos visto esta vez a diferencia de la línea de San Juan era terreno totalmente llano solamente en la extrema izquierda para el lado de Monterrico como ustedes saben existen ciertas ciertas elevaciones fuera de ello no había nada de eso se había diseñado para tener doce reductos en media luna no dos diez que normalmente nos han venido repitiendo sino doce y están los documentos que lo prueban y con una separación entre ochocientos a mil metros entre sí de cada uno de ellos en teoría se suponía que esos mil metros de separación podían ser cubiertos con la distancia máxima que podían hacer los fusiles al disparar en la zona en la zona que quedaba intermedia podía ser cubierta y cerrar así los accesos eso era en teoría ahora los reductos debían tener paredes atoneradas un nivel para disparar y un foso para tener agua adelante que impidiera de que fuera asaltado directamente por el enemigo desgraciadamente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se llegó a hacer recuerden de que estas dos líneas de defensa se comienzan a construir recién cuando los chilenos desembarcan es decir a partir del 21 de enero de diciembre perdón es que comienzan apresuradamente a levantarse las dos líneas de defensa antes de esa fecha no había nada o sea Piero había reservado todos los materiales personal fondos y todo lo que tuviera para poder activar la el levantamiento de esas defensas en el plazo más rápido posible estas dos líneas de defensa ahora obviamente se dio la prioridad a la primera línea de defensa obviamente la primera que iba a recibir el embate del enemigo y se dio como siguiente en la en la prioridad a la línea de Miraflores por eso es que para el día 15 nos encontramos con que de los 12 reductos solamente se habían levantado hasta el más o menos el número 6 o más o menos algún nivel de avance los dos primeros estaban casi terminados el primero y el segundo inclusive tenían ya el foso más o menos completo obviamente nunca el foso fue llenado de agua nunca se llegaron a despejar la zona de tiro pero los otros reductos que iban más al interior estaban peor incluso después del 6 del 7 en adelante la mayoría tenían pues o solamente se había hecho el trazado o alguna línea de sacos terrenos y en algunos casos se había comenzado a acabar para poder comenzar a poner las paredes pero todo estaba a medio hacerse o sea no alcanzó el tiempo ni los recursos para poder hacer nada más en el caso del reducto número 4 siempre ha habido la tendencia a pensar de que se distribuyó de manera homogénea en la línea todos los batallones no es así el reducto número 4 estuvo ocupado no por el batallón que correspondía que debió haberle correspondido que era el número 8 sino por la zona rural de Chorrillos y Miraflores la llamada octava zona rural y eso está debidamente sustentado también en documentos el siguiente por favor este es el sistema de donde se tomaron la para poder diseñar la línea de Miraflores el coronel perdón el general Roniat en los años 1825 30 hasta el 40 en que fallece se convirtió en un referente en lo que era la escuela militar francesa tanto él como el mariscal Jominí fueron los que continuaron con las continuaron de alguna manera porque interpretaron la la historia militar a partir de las enseñanzas que dejaron las guerras napoleónicas y generaron una una línea de pensamiento una escuela militar en dos vertientes roniat manuales manuales especialmente roniat era un especialista en guerra de asedio o sea en guerra defensiva a diferencia de Jominí que Jominí era mucho más guerra de movimiento y guerra activa guerra en ofensiva entonces los dos las dos vertientes son desarrolladas por cada uno de ellos el sistema roniat estaba basado en lo que estamos viendo ¿no? o sea posiciones defensivas intercaladas en las que hubiera pues un este una posición delante una ligeramente detrás y una nuevamente delante una especie de zona dentada por decirlo de alguna manera y está también el desarrollo de cuáles debían ser sus defensas el glasis los fosos etcétera en el siguiente por favor esto es más o menos en crudo qué es lo que debía haber sido el sistema roniat si lo hubiéramos desarrollado tal como el mismo mariscal francés general perdón francés lo había propuesto él había propuesto si hubiéramos querido desarrollarlo de roniat el reducto los que están en azul eran las dos ubicaciones de dos reductos y roniat hubiera exigido de que se colocaran lunetas cada doscientos metros para poder cubrir el intervalo es decir de que no hubiera un intervalo vacío sino que este intervalo también debería haber tenido sus defensas obviamente de material bastante ligero y todo eso pero defensas que no se dieron en el caso de la línea de defensa de Miraflores simplemente se colocaron los reductos y no se colocaron las defensas internas el siguiente por favor este es un dibujo del teniente de marina álvaro bianchi del ejército de chile de la marina de chile perdón en el que se puede ver no sé si tienen a la vista debajo de los barquitos que están hacia el lado central izquierdo está inmediatamente debajo el primer reducto que está muy cercano al mar detrás está Miraflores donde está la zona arbolada en la extrema derecha está Miraflores siguen avanzando en la línea verán de que existe el segundo reducto casi a la mitad del mismo y más hacia la izquierda hacia abajo está el tercero entonces ahí están las posiciones de los tres reductos que eran básicamente los que estaban más avanzados en su construcción que pudieron ser mejor defendidos también el siguiente por favor este documento también forma parte del archivo Pierola y aquí es muy interesante porque habla de cómo se estuvo distribuida cómo estuvieron distribuidas las fuerzas y nos deja pues precisamente la idea de que nos confirma aquí veamos por ejemplo primer cuerpo ejército del general del coronel Correa y Santiago la primera división del coronel y detalla los batallones que estuvieron distribuidos batallón 2 en el reducto 1 batallón 4 en el reducto 2 batallón 6 en el reducto 3 y ahí se pasa al batallón 8 en el reducto 5 y más abajo dice después de los batallones 10, 12, 14 y 16 dice el reducto 4 está designado para la columna Miraflores es decir a la zona rural de Miraflores y Chorrillos que era la octava zona rural ellos debían haber defendido el reducto 4 por eso es que aquí no se le menciona porque no estuvo directamente a cargo de la jerarquía del ejército de reserva ¿Ustedes también a continuación? Sí, dime Bueno, para la gente que no conoce mucho del tema la zona rural incluía a los habitantes civiles que estaban en esa zona digamos de todos los rubros que formaban esta unidad es profesor para cualquier tipo de defensa digamos no eran especialistas militares ni nada de eso Sí y aparte un poco añadiendo ese tema Piero la había decretado al momento de la formación del ejército de reserva en junio del 80 también decretó de que se formaran estas zonas defensivas estas zonas rurales y la zona rural correspondía a nueve zonas en lo que era el departamento de Lima desde aproximadamente de la zona de Huacho hasta Cañete entonces estas diez perdón nueve diez zonas estas diez zonas debían proporcionar personal para poder defender directamente cada uno su sector por ejemplo la zona de Pachacama y Lurín estuvo cubierta precisamente por la zona que le correspondía a ellos que era la zona novena ellos formaron la cortina de defensores adelantados que tenían por misión defender Lurín ante un posible desembarco chileno lo llegaron a hacer pero desgraciadamente pues las fuerzas que Chile adelantó para ocupar Lurín eran mucho mayores a los defensores y estos defensores tuvieron que replegar y unirse al resto de fuerzas peruanas como verán aquí debajo en la la segunda mitad del documento menciona segundo cuerpo y menciona específicamente segunda división el coronel Figari y y habla del batallón treinta y más allá si todo dice reducto número once luego está el batallón veintiséis y dice reducto número doce inclusive habla de dónde estaban ubicados el doce estaba en la encalada y el once estaba en perales entonces este documento nos sirve como demostrativo para desechar un poco la idea que teníamos de antes de que solamente habían sido este se había diseñado la línea para diez reductos no aquí estamos viendo por un documento de primera mano contemporáneo de que se habían previsto doce reductos el siguiente por favor como ya hemos dicho si la línea de San Juan no se iba a completar la de Miraflores menos no había ni los medios ni el tiempo ni alcanzó se priorizó lo del tema de la línea de San Juan en detrimento de la línea de Miraflores los pocos reductos que se llegaban a completar ni siquiera tuvieron los fosos con agua muchos ni siquiera habían tenido las trincheras intermedias y en la mayoría de los casos del seis en adelante solamente estaba la posición donde estaba estacionado el batallón que le correspondía y no había más en algunos casos algunos sacos terreros punto y de allí no había nada hasta el siguiente batallón entonces imagínense no había sino una distribución de fuerzas pues muy dispersa muy intercalada la distribución de las la falta de reservas la falta de combatientes del lado peruano hizo de que pues no no hubiera posibilidades de poder cubrir la totalidad de la línea como digo más allá del reducto cinco estaban las últimas fuerzas que quedaban del ejército activo más allá ya no había más no había alguna piquete de caballería que más o menos patrullaban por allí pero muy dispersos muy de cuando en cuando y eso que llevaba nuevamente llegamos a lo mismo si esa línea era forzada en cualquier punto no había nada que pudiera utilizarse como fuerza de contraataque para volver a sellarla si la línea era rota el ejército chileno podía volver insistir ampliar la brecha y hundir la línea y eso desgraciadamente ya estaba previsto no había otra posibilidad las municiones que fueron el tema el tema crítico en la batalla de San Juan y que fue probablemente el que originó la pérdida de la línea en su mayor parte ya se había solucionado para el 15 están los documentos en el caso del Ayacucho 83 el informe de su segundo jefe Melchor Frisancho que detalla de que esta vez tuvieron enviaron a sus oficiales para poder recabar toda la munición que fuera necesaria previa prueba y evitando de que volvieran a tener el mismo problema de recibir una munición que no le hiciera a sus fusiles entonces en la mayoría de los casos esto se dio la munición que los batallones llegaron a tener disponible al momento de que estalla la batalla era la que les correspondía aunque por desgracia una vez que requieren nuevamente munición porque la batalla se prolonga por varias horas y la mayoría de los batallones quema todo lo que tenían disponible y requieren que se les vuelva a suministrar munición ese suministro posterior de munición que se hace ya en las postimerías de la batalla ese es el que nuevamente genera el mismo problema porque nuevamente vuelve a aparecer munición que no le hacía a los fusiles de los combatientes como hemos visto en el documento anterior habían también algunas baterías recuerden que estamos hablando de terreno llano en el que hay una separación de mil metros entre reducto y reducto en algunos lados se utilizaron baterías en la retaguardia hubo una batería con un cañón de 175 libras detrás en el sector que cubría en el sector intermedio entre la batería uno y dos esa batería ese cañón de 175 libras fue encontrado en lo que hoy es la parte posterior del hotel Marriott la cuadra 4 aproximadamente de Quirón Shell en Miraflores y ese cañón posteriormente fue restaurado y hoy se conserva en el en el parque reducto número 2 otra batería estaba en la zona de la calera y más atrás en la zona del Pino y en San Bartolomé que ya han ya terrenos más elevados pero más a retaguardia se habían instalado más cañones el siguiente es bueno acotar que estaba la batería Alfonso Ugarte también detrás del reducto 1 pero más cargado hacia la costa claro el reducto perdón la batería de Alfonso Ugarte en realidad correspondía a un sistema de de baterías del que hablamos la semana pasada que habían sido levantados en septiembre del 80 cuando todavía no se tenía la menor idea de crear una línea defensiva ni en Miraflores ni en San Juan y eran básicamente para proteger los accesos de Achorrillos y a Miraflores y cubrir el trazado que seguía el cable submarino al que se le daba una máxima importancia para poder comunicar al país con el extranjero entonces esos sistemas defensivos tanto el del sistema Martiro Laya en el Morro Solar como el sistema de la Alfonso Ugarte en Miraflores estaban totalmente fuera de lo que era la línea defensiva y en el caso de la Alfonso Ugarte como digo estaba a varios kilómetros detrás de la de la línea de defensa entonces si está teníamos el reducto 1 inmediatamente detrás a la altura de Schill el reducto 1 como le digo estaba aproximadamente en la zona de Larcomar un poco detrás de Larcomar más hacia acá más hacia hacia el parque de Miraflores la batería 1 estaba en en Schill y el reducto 2 está donde todos lo conocemos más o menos esa era la idea incluso dentro de la defensa se había planificado el uso de un tren blindado que podía llegar en la zona de Miraflores y recorrer el sector que tenía enrique helado que corría en un margen más o menos pequeño de la zona Miraflores en teoría debería trasladarse hasta Chorrillos pero bueno como digo ya sabemos que Chorrillos había sido tomado por el elito chileno y solamente podía cubrir la zona que dominaba las armas peruanas Miraflores hasta donde daba la línea ahora sí el siguiente por favor eso del tren entre comillas blindado para no equivocarnos con el concepto que tenemos actualmente eran carros plataformas con cañones sobre la plataforma digamos tuvo una pequeña intercambio de disparo el día 13 con la artillería chilena que está más cercana a Chorrillos y eso fue todo y volveré a tener una participación similar también en Miraflores al momento de la batalla le damos un poco qué es lo que nos dice Cáceres Andrés Averino Cáceres es un libro Memorias al respecto de la línea de reductos eran los tales reductos simples obras de tierra unos con parapeto de sacos terreros y otros solamente de tierra aficionada en los cuales se habían montado algunas piezas de artillería pero la mayor parte de ellos quedaron inconclusos por la premura del tiempo en realidad sólo los cinco o seis primeros reductos podían considerarse como tales las fuerzas destinadas a la defensa de esta segunda línea las constituían las del ejército de reserva compuesta de unidades cívicas al mando del coronel Juan Martín Echení los restos del ejército de línea derrotado en San Juan tres batallones semirregulares procedentes del Callao y pequeñas unidades colecticias en suma unos diez mil hombres y la línea de Miraflores quedó organizada entre sectores de defensa el del ala derecha primer cuerpo de ejército a mis órdenes a las de Cáceres en el centro el segundo cuerpo de ejército a las órdenes del coronel Suárez Belisario Suárez a la izquierda a la izquierda tercer cuerpo de ejército al mando del coronel Justo Pastor David esto llegaba más o menos hasta el reducto número seis entre el cinco y el seis no llegaba exactamente al seis en tanto que los reductos estaban ocupados por tropas de reserva con mando propio la misión encomendada a los comandantes generales de sector era la defensa de los intervalos entre tales reductos el siguiente por favor este grabado lo he tomado en una exposición que hizo el Instituto Nacional el Instituto de Estudios del Pacífico el INEPA lo hizo en el dos mil diecinueve y he tomado algunas fotografías de allí lo cito porque es necesario que la fuente sea conocida y aquí se ve el trazado de la línea y los diez primeros reductos que fueron básicamente los que de alguna manera alguna obra llegaron a hacerse nosotros dos los del once y el doce no llegaron a hacerse obras de casi de ningún tipo paséanos al siguiente por favor aquí veamos el detalle de lo que era la primera parte el sector hasta donde estaba vean ustedes Miraflores donde estaba el reducto uno para el lado del mar donde estaba esa línea que esos cañones que ven en un semicírculo detrás del reducto uno son precisamente la batería alfonso guarde de la que estábamos hablando está el quiebre de la bajada alta está el reducto uno el reducto dos tres cuatro cinco luego viene la calera que es donde estaba la siguiente batería la batería número dos el reducto seis y el siete inclusive las personas que hicieron el diseño de este de este de este de este plano han indicado aquí de que como verán están los dibujos de los seis primeros este reductos en verde con algunos cañones y el séptimo ya lo ven solamente con líneas punteadas porque en realidad como digo no se llegaron a elegir el siguiente por favor y aquí ven el trazado de la parte final siete ocho nueve y diez y allí ven el punto donde se dice Hacienda Vásquez y Monterrico Grande a la a la derecha allí está donde estuvo ubicado el cuartel general del estado mayor peruano el estado mayor del ejército de reserva ojo no confundir es el ejército de reserva quien era el responsable de la defensa de los reductos de la línea de reductos de la línea de Miraflores el que estaba a cargo de todo esto entonces el estado mayor que se señala aquí es el estado mayor del ejército de reserva el siguiente por favor esto es una vista aérea del servicio aerofotográfico nacional de mil novecientos cuarenta y cuatro que gentilmente nos proporcionó Patricio y donde se ve cómo es el reducto número dos cómo era cómo es el trazado del reducto la parte roja que se vea hacia la izquierda ya no existe simplemente fue cortado y eliminado a raíz del crecimiento de la ciudad y por allí pasa ahora la vía expresa y la línea en azul era el sector donde pasaban los canales de regadío de la época y eso es lo que tenía que haber proporcionado el agua para la la zanja el foso que tenía que haber ayudado en la defensa del reducto que ni se llegó a terminar el foso y menos a ponerle el agua necesaria eso lo alimentaba el río sur sí en realidad el trazado de la línea sigue básicamente pues los canales de regadío o el propio río sur y eso es parte de porque de alguna manera de algún lado tenía que salir el agua para poder llenar las zanjas que se suponía que tenían que haber contenido esa agua correcto la mediación del cuerpo diplomático después de lo que había sucedido en la batalla del 13 es decir el incendio y la destrucción de chorrillos que duró desde la tarde del 13 hasta el día siguiente del 14 que todavía continuaron varios focos de incendio esto había llevado a que las autoridades del cuerpo diplomático extranjero pusieran en movimiento sus buenos oficios para tratar de encontrar alguna salida ¿por qué? porque en la destrucción de chorrillos se dio muerte y se destruyeron propiedades y ciudadanos neutrales que en teoría no tenían que haber sido quemados no tenían que haber sufrido nada ¿pueden pasar a la siguiente slide por favor? sí aquí ahora perdón Jorge también es bueno saber que justo Abel Rosales menciona digamos su escrito en su diario de campaña de que el día 14 si no me equivoco como la división Lagos que no había tenido mucha participación el día 13 era la como decir la más sana había tomado por órdenes de Baqueano la posición al norte de Barranco pero había dado órdenes en algún momento a mediados del día 14 dio la orden de que se quemara Barranco porque estaba haciendo saquear completamente y así fue se quemó Barranco claro eso iba detrás de lo que estaba explicando al haber sucedido los hechos de chorrillos se buscó que de una u otra manera prevenir de que hubiera nuevamente alguna forma de que las tropas chilenas al momento de ocupar la población nuevamente encontraran alguna razón para poder comenzar a violentar puertas o a no solamente destruir sino a tener que matar o agredir a ciudadanos extranjeros entonces simplemente por lo sano al momento de que Lagos ordena el avance de sus fuerzas y tratar de llegar hacia la línea de Miraflores cruza Barranco y recibe órdenes directas de Baquerano de destruir Barranco incendiarlo para evitar de que pudiera haber algún tipo de problema nuevamente similar a que hubo en Chorrillos entonces volviendo al tema de Chorrillos esto originó muertos destrucción de propiedades y ciudadanos extranjeros que en teoría no debían haber sido tocados que fueron muertos y los reclamos de los ciudadanos perdón del cuerpo diplomático esta vez con el apoyo de los jefes navales de las escuadras que estaban acantonadas en la bahía del Callao y de Ancón fueron en busca de el general Baquerano para poder ver la manera de que conseguir algún tipo de garantías que les permitieran a ellos transmitírselas a sus con nacionales en Lima la idea que se tenía era de que lo que había sucedido en Chorrillos no podía volver a suceder si es que Lima era tomada al asalto los el cuerpo diplomático que básicamente estaba tenía como cabeza al decano del cuerpo diplomático que era si no me equivoco Jorge Tesanos Pinto que era representante de El Salvador en el Perú pero también estaban los diplomáticos de Inglaterra Francia Italia Estados Unidos todos ellos en grupo acordaron hacer una labor de exigir de que se le dieran las garantías necesarias de que cualesquiera que fuera la forma en que los chilenos fueran a entrar a Lima es decir tomarla al asalto o vía rendición se iba a respetar la vida y las propiedades de los ciudadanos extranjeros que lo que había sucedido anteriormente en 1880 en Moyendo en Arica y lo que acababa de suceder 48 horas antes en Chorrillos no iba a volver a repetirse porque dime yo todavía me llama la atención lo hemos conversado tú y yo Iván ¿por qué no se vacó Chorrillos antes de la batalla? si pones una ciudad con su gente entre dos líneas de combate es iluso pensar que no va a ser tocado entonces ¿por qué? y parece por lo que tú dices parece que Barranco si fue evacuado porque lo incendiaron y no hay relatos de que de gente reclamando entonces ¿por qué Chorrillos? no existen dos posibilidades y es lo que bueno existe la posibilidad del ingenuo por decirlo de alguna manera ciudadano extranjero que piensa que su bandera es suficiente para que nadie lo toque había muchos ciudadanos que decían yo estoy protegido por las armas de su majestad británica a mí nadie me puede tocar yo soy británico y ahí están los barcos de la escuadra británica y los mirantes de la escuadra británica que deben protegerme así que si ustedes me tocan se las verán con ellos los tocaron pues desgraciadamente fusilaron ciudadanos norteamericanos fusilaron ciudadanos italianos les robaron se tuvo destrucción en todo ellos y desgraciadamente pues no 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 hubo la oportunidad de que sus las fuerzas diplomáticas y militares los apoyaran o evitaran de que les sucediera a ellos entonces esa es una de las de las posibilidades la otra es un poco más digamos este más maniquea y pasaría por pensar de que bueno pues ustedes quieren quedarse quédense y si les pasa algo a mí me conviene y esa es una visión que probablemente pudieran haber tenido los propios pero bueno quieren quedarse muy bien si les pasa algo no sea si les pasa algo a mí me conviene que les pase porque al final consigo de que se pongan de mi lado protegiendo a sus con nacionales y eso no crean que es una idea mía existe un telegrama de la de los días en que la escuadra chilena fue ordenada de bombardear chorrillos y es un un oficio de un diplomático de un este oficial de la cancillería peruana que se lo dirige directamente al secretario de relaciones exteriores Pedro José Calderón y le dice este ya que los chilenos han amenazado con destruir chorrillos sería bueno de que los diplomáticos extranjeros a guisa de ofrecerle seguridad a sus subnacionales exijan a los chilenos de que desistan de tal bombardeo entonces al final no se dio no se sabe si esa comunicación llegó a darse pero el documento existe o sea de la idea de que se utilizara este a los diplomáticos extranjeros para poder bloquear cualquier este ataque chileno en lugares en los que había ciudadanos neutrales ya se ya era un tema que se conocía entonces lo que pasó en en el fondo usar a los extranjeros como pantalla digamos como pantalla para anular al ejército chileno en esos casos es parte de o sea en la guerra hay que utilizar todo escudos humanos tienes que utilizar por supuesto o sea todo lo que a ti te ayude todo lo que interfiera en las operaciones de tu enemigo es válido o sea no seamos ingenuos no se trata de que los buenos y los malos eso no existe se trata de conseguir la mayor cantidad de ventajas y si para ello tienes que colocar a los extranjeros lo haces se ha hecho en la segunda guerra se ha hecho en todo lado simplemente coloca no sé si han visto ustedes se coloca inclusive civiles en los tanques para evitar que te disparen eso es normal siempre se ha hecho se continuará haciendo no fue ni la primera ni la última vez que se hizo algo parece Jorge no sé si tú me puedes corregir Spencer St. John que era el diplomático que estaba en Lima de los ingleses me parece que él fue el que inició las gestiones para reunir a los demás diplomáticos para que hicieran gestiones delante de los dos jefes supremos de los ejércitos digamos para evitar todos los problemas que podía acarrear una batalla en Lima misma existe una comunicación en la que Spencer St. John como este a ver en el tema este bueno en el siglo diecinueve era muy se utilizaban se guardaban mucho las formas ¿a qué quiero llegar? cuando existían varios ministros en el caso de lo que eran los diplomáticos acreditados ante un país se veía quien era o el más antiguo en el cargo o el de mayor edad y a él se le nombraba con el cargo de ser el decano del cuerpo diplomático igual pasaba con el tema de los de los de las fuerzas militares los jefes navales se buscaba quien era el más antiguo en rango para que él fuera el jefe de todas las escuadras navales y eso también lo veremos en su momento en este caso St. John no se dirige directamente a los chilenos o a los peruanos sino primero que nada al decano del cuerpo diplomático que era Tesano Spinto para pedirle por su intermedio como que usted es el decano usted es el que debe llevar la voz cantante de todos nosotros de todos los diplomáticos y por su intermedio le pido de que usted se acerque ante los dos beligerantes a los dos bandos para tratar de buscar la manera de conseguir garantías que es lo que necesitamos en este momento o sea no puede volverse a repetir lo que ha sucedido en Chorrillos entonces esa era la idea y el que como digo como dices bien Patricio lleva la iniciativa es precisamente Saint John el ministro británico ya veremos de que también en otros campos los británicos igualmente llevaron la iniciativa en varias otras de las cosas que veremos ahora bien en el periodo que va desde que ya más o menos se hace inminente las batallas por Lima o sea aproximadamente desde los primeros días de enero del ochenta comienza a haber una especie de éxodo de civiles de gente que comenzó a temer de que la batalla se fueran a perder de que los chilenos llegaran a entrar a Lima y comienzan a refugiarse primero en las embajadas y luego de las embajadas comienzan a sacarlos para poder llevarlos a los barcos y al darse cuenta que la cantidad era inmanejable simplemente los extranjeros crearon una especie de zona de refugio en Ancón los llevaron con tren ellos como este pagaron los viajes en tren para los vagones y todo lo demás y algunos de los barcos fueron hasta Ancón para desembarcar a la gente y más o menos se supone que hubo entre tres mil quinientos y cuatro mil entre peruanos y extranjeros que se asilaron bajo la protección de las banderas neutrales en Ancón todos ellos temían de que el ejército chileno fuera a entrar a Lima y no entrar pacíficamente sino que entraran al asalto algo así como en la toma de Arica entonces el temor de lo que acababa de pasar lo evidenciaban esos cientos de refugiados ahora desgraciadamente por la cuestión de movilizar todo lo que se tuviera Quiero la había ordenado de que la guardia urbana que había funcionado y a la que se había llamado una vez que se dio la orden de movilizar todas las fuerzas y llevarlas hacia la zona de chorrillos se llevaron a todos se llevaron a la policía se llevaron a los gendarmes todas las fuerzas que llevaban algún tipo de control fueron movilizadas y trasladadas al frente de combate entonces quienes quedaron a cargo de la ciudad solamente quedó un batallón de la reserva el número 22 que guardaba palacio de gobierno y es probablemente no está confirmado que el batallón 32 guardara lo que era el parque general el cuartel de Santa Catalina ahora está ahí en la avenida Colmena la promocación de la Colmena y aparte de ello no había nada más nadie cuidaba el resto de la ciudad entonces se convocó a la guardia urbana extranjera que eran ciudadanos extranjeros italianos norteamericanos británicos franceses todos los que vivían en la ciudad o trabajaban en la ciudad pero eran extranjeros y no estaban este inscritos dentro de los batallones de reserva no eran peruanos para que por favor sirvieran como fuerza de policía entonces se les proveyó el armamento y estuvieron patrullando la ciudad durante varios días desgraciadamente en el periodo ellos mismos lo habían ofrecido digamos los extranjeros para que haya un cierto orden en la ciudad no habiendo fuerzas militares o policiales que puedan recordarla inicialmente esto era usual era una práctica más o menos común cuando las fuerzas locales son enviadas a combatir simplemente la ciudad queda en manos de la guardia urbana esto se había dado en el periodo por ejemplo durante la campaña de Tangna se saca a todos el prefecto ordena la movilización hasta la policía y todo el mundo sale y la guardia urbana se hace cargo del control del orden en la ciudad igual pasó en Arica igual pasó en Trujillo y en Chiclayo cuando hubo lo de la incursión de Lynch y las fuerzas peruanas pues simplemente se retiraron hacia el interior sin combatir y el control del orden público quedó en manos de la guardia urbana siempre era lo usual entonces esto también se repitió en Lima ahora por desgracia hubo un incidente si no me equivoco alrededor del 9 o 10 de enero en el que fue sorprendido fuera del toque queda un secretario del gobierno de Pierola Pedro José Calderón fue sorprendido borracho en la calle de la ciudad junto con un diplomático alemán y lo metieron preso y el tipo pues se sintió ultrajado ¿cómo es posible que a mí que yo soy secretario de Estado me vengan a hacer eso? y por decreto ¿sabes qué? la guardia urbana se va a su casa desactivamos la guardia urbana ¿sabes qué? no nos queremos porque como a él le habían le habían entre comillas faltado el respeto hizo que se desapareciera la guardia urbana entonces al momento de llegar las batallas 13, 14, 15 no había guardia urbana no había quien controlara el orden en la ciudad y eso va a jugar un papel muy importante en los sucesos que veremos a continuación el siguiente por favor llegado el día 14 en la tarde una vez de que ya este comienzan a darse las conversaciones para poder buscar cómo acercar la paz cómo llegar a un acuerdo cómo evitar una siguiente batalla y cómo buscar la manera de entregar la ciudad o no continuar las hostilidades mientras el cuerpo diplomático estaba inmerso en esas tratativas e iba del cuartel de Piérola al cuartel de Baquedano en la tarde del 14 Piérola ordenó que se reunieran en su cuartel que estaba en la Quinta Shell más o menos en Miraflores una junta de guerra y convocó allí a todos los comandantes más importantes tanto el ejército activo como el de reserva jefes de división jefes de cuerpo jefes de ejército digamos los jefes más caracterizados los de mayor rango y se pidió que cada uno especiara su opinión de lo que se ha podido recoger que son las actas completas de esa de esa reunión la mayoría de los jefes del ejército activo después de lo que había sucedido el 13 estaban totalmente pesimistas al igual que sus hombres sobre las posibilidades que tenían las fuerzas de poder combatir nuevamente en cambio los jefes de la reserva que aún no habían combatido y que estaban defendiendo sus hogares ellos sí estaban decididos a luchar y decían que sus hombres no se iban a retirar y que iban así se quedaran solos ellos iban a continuar combatiendo en realidad esta junta lo único que no no tenía la finalidad de llegar a ningún acuerdo como normalmente una junta de guerra debía haber sido sino que básicamente Piro la la convocó porque quería saber sobre qué terreno estaba parado o sea si es que llegado el caso en que no se pudieran llegar a ningún acuerdo el ejército iba a combatir o iba a dar la vergüenza de dispersarse a los primeros disparos porque eso virtualmente eso era lo que estaba en juego o sea va a haber batalla vamos a combatir o digamos este honrosamente o vamos a dar un espectáculo denigrante o sea eso es lo que Piro la quería saber y se quedó con la idea de que al menos la reserva quería combatir el acta de esa junta aún se ha podido conservar y es muy reveladora pues de lo que estamos diciendo el siguiente por favor esa es el parte de la del acta de la junta de Miraflores que se conserva todavía en el archivo Piro o sea es bien difícil de poderlo ver se los aseguro pero por lo menos ya alguien se dio el trabajo de poderlo hacer y eso lo transcribieron en la obra de Vargas Ugarte en el tomo once creo once o doce de su colección de historia general del Perú el siguiente por favor y de ahí transcribimos los siguientes párrafos hasta ayer los cuerpos de su división la que él comandaba estaban animados del mayor entusiasmo y deseoso de batirse como él lo expresó a su jefe pero que hoy con los batallones del ejército que se han puesto a retaguardia temen no a los chilenos sino a esas fuerzas que pueden fusilar prefiriendo verlos en una línea paralela a los reductos o concentrarse a la reserva en dos o tres reductos para defenderlos diciendo que en resumen sus batallones están dispuestos a batirse pero no confían en el ejército quien lo decía Dionisio Derteano comandante de la primera división del ejército de reserva Dionisio Derteano para los que lo recuerdan había perdido una hacienda millonaria quemada por la expedición Lynch en agosto del año anterior aparte tenemos el otro comentario después de ver la conducta de los soldados que con tan poco vigor subieron ayer sus posiciones se ha convencido de su falta de espíritu lo que pudo palpar en el batallón del coronel Cáceres Manuel Cáceres comandante del Ancash número 25 de modo que en su opinión no hay número de soldados disciplinados indispensables para vencer o resistir como sucedió en Tarapacá donde se peleó con un ejército disciplinado así es que en conclusión no ve que exista confianza para disponer de la tropa con que contamos quien lo decía Belisario Suárez comandante del segundo cuerpo de ejército del ejército activo Belisario Suárez que ya había combatido en San Francisco Tarapacá Tacna y que acababa de combatir también en San Juan siguiente por favor más comentarios de esta misma junta de guerra al hablar el coronel Figari del poco entusiasmo del ejército de reservas se refiere sin duda al segundo cuerpo de ejército pues el que él maneja o sea el firmante Correa y Santiago comandante del primer cuerpo está animado del mejor espíritu y que la reserva sostendrá como ayer al ejército en los reductos que se le señale desde que esa era su misión se entiende estando el ejército en disposición de mantener sus puestos que cree además que sus fuerzas irán al sacrificio atendida a su composición siendo conscientes de la capacidad limitada que tenían en entrenamiento y en preparación de modo que si el ejército activo se reacciona se va ellos darán impulso a la lucha y aún en caso de ser abandonados continuarán peleando o sea Correa y Santiago comandante del primer cuerpo de ejército de ejército de reserva confiaba en que sus fuerzas combatirían aunque fueran solas el siguiente comentario poca confianza debe inspirar un ejército que abandona posiciones como las que ocupábamos ayer lo que hace de ser bisoña la tropa que tenemos que no debe inspirar confianza una línea tan estrecha como la que ocupamos y dice en conclusión que el resultado de la resistencia no puede ser adagueño quien lo decía Andrés Abelino Cáceres comandante del cuerpo ejército cuarto cuerpo ejército del ejército activo ahora comandante de la primera sección primer cuerpo ejército en la línea de Miraflores como ven mientras los comandantes de la reserva eran más o menos optimistas en cuanto a que su gente iba a combatir no podíamos decir lo mismo de los propios jefes del ejército del ejército activo ellos mismos no confiaban en su gente el siguiente por favor la tregua en busca de la paz teniendo la disposición de ambas partes el cuerpo diplomático comenzó a trasladarse entre el cuartel de Baquedano y el de Piero no se sabe bueno existen algunas comunicaciones porque en realidad no hubo actas no hubo documentos que se llevaran firmados por los los quienes estaban manejando las negociaciones y solamente los detalles orales de lo que se estaba discutiendo los chilenos señalan de que ellos continuaron con las mismas condiciones que habían presentado en septiembre perdón en octubre de 1880 esto es la entrega incondicional de Tarapacá y la entrega en prenda de Tacna y Arica por un periodo a definir y aparte del pago de una millonaria indemnización esas mismas condiciones las reiteraron aquí y añadieron de que se debía entregar el callado con todos sus cañones intactos y también la línea de Miraflores y hasta donde se sabe por los pocos detalles que se conocen Piero la Ceneboa aceptar tales términos y es probablemente estos términos y estas conversaciones las que llevaron a que Piero la convocara a sus jefes y querer saber las fuerzas que tenemos pueden combatir no pueden combatir van a combatir llegado el caso entonces eso es lo que más o menos en lo que estaba Piero entonces cuando estas negociaciones continúan en la mañana del 15 inicialmente los los diplomáticos se trasladaron al cuartel de Baquedano y de ahí al comenzar la tarde habían regresado a reunirse con Piero la un detalle que se me escapó durante las primeras conversaciones del 14 se llegó al acuerdo tacito sin que hubiera ningún documento de por medio de que iba a haber una tregua durante todo el día 15 es decir desde las 0 horas hasta las 24 horas del día 15 no iba a haber hostilidades entonces supuestamente había una tregua acordada y tenía que haber algún tipo de paz no iba a haber combates entonces mientras los diplomáticos estaban regresando a ver a Piero la y a encontrarse con él en la quinta chile en Miraflores justo al momento que ellos llegan y que están conversando con Piero la comienzan a efectuarse los disparos y estalla la batalla la siguiente por favor ya antes de la batalla ¿cómo estaba? durante la mañana Silva había comenzado a tratar de ver cuál era la real situación de su fuerza o sea ¿cómo estaba el ejército? recordemos nuevamente para los que no estuvieron en la charla anterior de que Silva solo tenía potestad sobre el ejército activo es decir la fuerza del ejército que había sido derrotado en San Juan y que ahora se había reunido en los claros entre reducto y reducto en la línea de Miraflores Silva no tenía ninguna injerencia sobre los batallones que estaban posesionados en cada uno de los reductos ellos le obedecían directamente a la jerarquía del ejército de reserva entonces cuando hablamos de que Silva comenzaba a buscar cuál era la situación de sus fuerzas se refiere a las fuerzas sobrevivientes del ejército activo a las que pidió revistar cómo estaban estaban en condiciones de combatir estaban bien habían recibido alimentos tenían munición quería saber más o menos cómo es que estaba cada uno de ellos por eso en la mañana comienza a revisar comienza a recorrer todo el campo desde el extremo del mar hacia el interior para ir viendo cómo estaban sus fuerzas entonces para entonces ya desde la mañana los chilenos habían colocado su escuadra frente a a Miraflores y habían comenzado a aparecer ya las primeras fuerzas de la tercera división por el lado del mar acercándose hacia la línea hacia la línea peruana ya habían pasado barranco que ya lo habían quemado y se estaban aproximando en la mañana del 15 hacia la zona de la línea de Miraflores ahí te puedo comentar Jorge sí sí dime perdón hay un hay un documento de la historia del regimiento concagua justamente esta mañana el día 15 que hay facciones o fracciones de la concagua que se adelantaron demasiado y hubo una especie de tiroteo y después el lago dio la orden de que retrocedieran no no se ha comentado mucho ese pequeño detalle sí se dio y eso básicamente se dio por la misma razón por la que los chilenos consiguieron la sorpresa táctica al momento de atacar la línea de San Juan o sea en la mañana eso todavía está con neblina lo mismo sucedía en la zona de la línea de Miraflores entonces había partes de la zona costera que estaban con neblina entonces los primeros piquetes de soldados chilenos que se tratan de aproximar lo hacen pues alrededor de las siete y media ocho de la mañana temprano y para ese momento todavía había neblina entonces cuando ellos se dan cuenta se dan casi casi de cara contra la línea perdón la tenían a pocos metros y los peronos respondieron de inmediato entonces hay un tiroteo muy corto y en el que casi no se producen bajas no hay bajas de ningún tipo pero se da un tiroteo corto dos o tres minutos y ya cada uno queda en su sitio los chilenos de inmediato se replegaron se habían acercado demasiado y se replegaron a buscar el grueso de su unidad eso es lo que se había dado más temprano dime dime Kero de hecho la Concagua quedó más atrás que los otros unidades de la tercera división cuando empieza la batalla la Concagua todavía estaba atrás y demoró bastante en retomar la línea entonces lo pusieron quizás por eso lo pusieron más atrás en algún momento es posible porque claro un poco tienes que tener la lógica de tu comandante y estos que no saben hasta dónde van ya saben vénganse más atrás ustedes se me ponen aquí no 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 tu gente como que no se sabe orientar así que mejor quédense ustedes acá atrás es probable que se haya llegado a una decisión de ese tipo ok entonces a lo que quiero llegar es esto se ha hablado de que cuando comienzan los primeros disparos alrededor de las 2 de la tarde durante muchos años inmediatamente después de la batalla comenzando por allí los chilenos culparon a los peruanos de felonía de traición de romper a propósito la tregua y no hay tal si uno se da cuenta cómo está la distribución y qué estaban haciendo cada uno de los ejércitos al momento en que estalla la balacera la primera balacera uno llega a la conclusión de que pues ni los peruanos estaban preparados ni los chilenos tampoco o sea por ejemplo si hablamos de que vamos a la teoría de que los chilenos comenzaron la batalla los chilenos solamente tenían parte de una división parte ni siquiera toda parte de una división cercana a la línea de batalla entonces lo único que había sucedido era que Baquerano se adelantó y se adelantó mucho algunos hablan de que se adelantó hasta casi 500 metros del reducto número 2 están los relatos que incluso hace gente que estuvo en el servicio en ese reducto y que por eso al verlo demasiado cerca le decía ¿sabes qué? muy cerca ¡plum! y se le disparó guarnición de marina dicen que fue los primeros disparos contra ese grupo sí como que ya y es que también eso era una práctica común por ejemplo no viene al caso pero más o menos sirve para ilustrar al momento de que los peruanos comienzan a acercarse al Cerro San Francisco estamos hablando de la campaña de noviembre del 79 pasó lo mismo claro pasó exactamente lo mismo ¿por qué? porque los chilenos estaban colocados en la cumbre del cerro y lo que veían era que los aliados se comenzaban a acercar demasiado entonces simplemente cuando de la cruz salvo que era el comandante de las baterías más cercanas a la zona donde se estaban acercando los aliados consulta con su comandante el comandante le dice si los peruanos entran en tu campo de tiro o los aliados peruanos y bolivianos entran en tu campo de tiro estás autorizado a disparar y exactamente fue lo que sucedió los peruanos y los bolivianos llegaron hasta la falda misma donde comienza a subir el cerro y a partir de allí de la cruz hizo los primeros disparos y la batalla se generalizó fue exactamente lo mismo guardando ciertas distancias a lo que sucedió en Miraflores simplemente que los que dispararon en aquella vez fueron los chilenos y ahora los que habían disparado eran los peruanos después básicamente era lo mismo otro tema más si los peruanos hubieran deseado comenzar la batalla nadie lo hace pues a la hora que está almorzando pero la estaba almorzando o sea Silva estaba en otro sitio las fuerzas que estaba revistando recién estaban regresando cada uno a su posición nadie comienza una batalla en condiciones tan desventajosas es imposible simple y sencillamente se dio lo que se dio porque era lo que se tenía que haber dado no hay otra salida es una lástima los chilenos estaban en lo mismo es una lástima que las acusaciones la acusación han sido mutuas uno lee los peruanos acusan a los chilenos los chilenos acusan a los peruanos y realmente fue algo sorpresivo para todos fue para ambos lados fue una sorpresa claro como digo nadie estaba preparado ni nada sí sí y de hecho eso es casi un hecho histórico hay muchas batallas en la historia militar del mundo que justamente se han iniciado de la misma forma o sea porque alguien no se aguantó las ganas y disparó al enemigo más cercano y ahí se inició toda la batalla sin ningún control digamos sí y pese a que como decían y también se dio el caso aquí de que se comenzó a tocar alto el fuego y nada igual sucedió igual continuó ya se generalizó ya no hubo manera porque casi de inmediato también comenzó a abrir fuego la escuadra chilena y ya la batalla se generalizó por completo no hubo manera o sea para qué tocas alto el fuego si ya todos están disparando el siguiente por favor incluso Jorge se dio la orden por el lado chileno y creo que por el lado peruano también se tocaron las cornetas de alto el fuego y hubieron como un minuto de interrupción o sea todo quedó en silencio pero inmediatamente continuó o sea todos hicieron la orden de cornetas de parar los fuegos por ambos lados claro porque como digo o sea recordemos había una tregua vigente una tregua que había sido acordada por los gobiernos incluso se sabe de que al momento de que comienzan los disparos y pierdo la sale lo primero que dice ¿quién ha disparado? detengan el fuego y va quedando al momento que retrocede también dice ¿qué pasó? la tregua no se ha roto deténganse no, no, no no debe haber batalla hoy día ambas partes sabían que no estaban en situación adecuada como para iniciar una batalla ambas partes a ninguno le convenía iniciar una batalla en las condiciones y en el momento en que se inició pero se dio lo que se dio al final es eso lo que contó entonces a las dos treinta se inicia más o menos los disparos y comienza la batalla como digo la fuerza peruana recién estaban regresando a su sitio y la fuerza chilena solamente habían desplegado ni desplegado siquiera una parte de sus fuerzas y la otra parte estaba en retaguardia o sea habían recibido órdenes algunos de avanzar y más o menos redistribuirse pero con calma porque ese día no iba a haber batalla nadie tenía apuro la fuerza chilena que era la tercera división de Lagos una parte se había más o menos adelantado pero no tanto y la otra parte la otra brigada estaba más atrás las otras divisiones estaban todavía más atrás algunas estaban en la escuela de clases otras a medio camino en surco con piquetes en chorrillos mucho más atrás entonces nadie en su sano juicio inicia una batalla teniendo su fuerza tan dispersa y eso es lo que se dio y eso es lo que se dio en cambio sí sí adelante sí de hecho la tercera división cuando empieza la batalla tenía solamente al Concepción Caupolicán Valdivia y Santiago al lado izquierdo de la línea férrea y al Navales al lado derecho un total en ese momento de 3.316 hombres después llegó la Concagua que como te digo había quedado más atrás pero en el momento mismo cuando empieza la batalla solamente 3.316 estaban ahí listos para pelear entonces no con esa cantidad no imposible o sea no empieza una batalla con eso no jamás y aparte teniendo en cuenta de que como vuelvo a repetir no se conocía la fuerza de la línea defensiva peruana se podía ver a simple vista que estaban los reductos pero nadie sabía qué fuerza había detrás estos reductos podían tener cada uno 300 hombres como los que tenían pero podían haber tenido más nadie lo sabía y no vas a iniciar una batalla con una fuerza tan fragmentada y tan corta lanzarte contra una defensa que no conoces y no sabías si había minas no sabías nada en realidad y al no saberlo no te puedes lanzar a la loca al ataque tampoco la que como digo la que intervino y probablemente haya empujado la balanza hacia el lado de continuar las hostilidades fue la escuadra chilena que rápidamente unió sus cañones y comenzó a atacar tanto al reducto 1 que estaba al lado del mar como al reducto a la batería Alfonso Garte que estaba un poco más a retaguar el siguiente por favor esta es la primera parte el primer contraataque al ver que los chilenos que no tenían muchas fuerzas adelante simplemente se estuvieron pues este devolvían el fuego simplemente se tiroteaba Cáceres trató de buscar la manera de conseguir alguna ventaja y envió dos batallones al ataque si no me equivoco eran el guarnición de marina que era su reserva táctica y el jauja que si era de primera línea jauja sí y ellos avanzan salen de los reductos salen de la zona intermedia entre el primer y segundo reducto avanzan unos cuantos decenas de metros hay una zona de tapiales desocupan parte de los tapiales los chilenos que estaban en esa posición ante la sorpresa ven que los peruanos están avanzando simplemente comienzan a replegar a tratar de unirse al grueso de sus fuerzas que estaban un poco detrás pero eso se contagió aparte de su artillería y la retirada de la artillería que se consideró muy expuesta que pensó de que no tenía fuerzas que la defendieran simplemente generó un cierto un cierto desorden dentro de las fuerzas chilenas parte de las cuales trataba de avanzar y unirse a los que estaban en primera línea y se encuentran con que los cañones estaban retrocediendo no sé si alguno de ustedes puede añadir algún tipo de datos sobre esto sí hay varios escritos digamos relacionados con el retroceso de la artillería chilena que quedó totalmente expuesta de hecho yo creo que tuvo algunas bajas por el fuego peruano se metieron por el camino por el único camino que conectaba con la retaguardia el principal que estaba con muros de adobe en sus costados o sea era bien encajonado el camino a eso se le sumaba todas las cantineras que habían estado con sus tropas preparando el almuerzo recolectando madera para hacer fuego etcétera etcétera y entonces todo este retroceso de gente más la artillería más encima que ya se haya dado la orden de que la primera división Lynch también avanzara hacia el frente y en el caso de lo que menciona Ícaro el regimiento Concagua también se le dio la orden de avanzar a tomar la línea porque estaba atrás de hecho entre las tropas o la unidad chilena había los espacios que se suponía que ocupaban ciertas unidades que estaban más atrás o sea no estaban en una línea continua así que todo eso generó un desorden tremendo de hecho el navales que estaba a la derecha en la línea férrea entre la derecha mirando desde el sur hacia el norte la visión chilena el navales ante el ataque de Cáceres y Canevaro empieza a retroceder se ve en la en el peligro de ser envuelto y le rocee en forma ordenada haciendo fuego en retirada pero se retira al retirarse también se lleva consigo al primer batallón de la Concagua que venía llegando y eso hace que la artillería primero se le acaban las municiones la artillería de campaña y segundo que se encontraron que estaban inermes ante el avance peruano por eso que también entonces eso es lo que lleva al retroceso y bueno ahí después ya ahí vamos viendo cómo se concentraron como eh Baquedano ordena que entre la reserva en acción y esa zona donde está el navales y la Concagua es reforzado por el tercero líneo y ellos consiguen restablecer la línea de combate y no no sé si en el tiempo correcto pero también eh el batallón faltante de la tercera división lagos que era el Quillota me parece eh no había participado el día 13 en batalla sino que recién había llegado al puerto de Chorrillos donde había embarcado el 14 y el día 15 se le da la orden de ingresar en la línea después de los disparos el problema del Quillota que todavía tenía puesto su uniforme de green que es blanco y cuando ingresa en la línea eh los navales que estaban al costado piensan que están siendo escopados por el flanco por un batallón peruano y le le apuntan y le causan bajas ahí en el mismo campo de batalla el Quillota se tuvo que sacar su uniforme de green y quedar con el uniforme de baño que venía debajo así que fue todo un momento ahí de que tuvieron que levantar banderas porque nada había tal conjunción que nadie sabía si eran amigos o enemigos los que estaban cerca claro si de hecho o sea el el Quillota llegó eran 500 hombres más o menos y también 200 enfermos que estaban en la zona del hospital donde precisamente estuvo el Quillota vinieron a reforzar al ejército de Baquedano más o menos 700 hombres más que llegaron a la batalla y si ese fue el problema grave del uniforme ellos no supieron la orden que había dado Baquedano de usar la chaqueta de Baño no no sabía entonces aquí lo que tenemos es que en esta primera parte que es el el intercambio de un primer contraataque bastante tímido bastante reducido por parte de Cáceres comienza a generar pues este más introduce parte del desorden en las fuerzas que Chile había comenzado a trasladar a primera línea entonces pero como las fuerzas que había arriesgado Cáceres eran bastante reducidas simplemente pues en cosa de 20 minutos media hora ya las tuvo que retroceder y regresarlas a la línea entonces de aquí viene la segunda parte el siguiente por favor el nuevo contraataque entonces como ya se vio de que de alguna manera había cierto desorden y también se pudo constatar de que las fuerzas chilenas no eran demasiado numerosas Cáceres volvió a atacar y esta vez supuestamente según lo que se dice ya no con dos sino con cuatro batallones y buscó de alguna manera cogerlas de flanco y es aquí donde comienzan a llegar ya los refuerzos chilenos la primera parte aquí estamos hablando del Quillota que está entrando de la Concagua que también está llegando y ellos aguantan la línea y evitan de que los peruanos puedan flanquear pero hasta ese momento hasta donde se sabe y eso es un tema que no está muy claro es que tanto participaron las fuerzas de Suárez Cáceres lo deja entrever Delepiani por allí menciona con ciertos errores porque menciona batallones que inclusive no tenía el cuerpo de Suárez y no está muy claro realmente qué cuerpos fueron los que participaron en ese ataque está más o menos claro de que eran cuatro batallones y que tres de ellos debieron haber sido del cuerpo de Cáceres un no no está muy claro si era del cuerpo de Suárez o no entonces hasta aquí lo que se tenía era que había la posibilidad de introducir más desorden en el ejército chileno y crear la idea que la compra primero este el propio Cáceres y luego se la transmite es posible que Cáceres se lo haya dicho a Silva y Silva también se queda con la idea estamos hablando de cuatro cuatro y media de la tarde entonces entre cuatro cuatro y media será el tema este no de que el segundo contraataque que más o menos empuja a los chilenos hacia atrás ya no solamente en los tapiales iniciales del lado del mar sino un poco más allá hasta casi segundo parte del tercer reducto metió la idea de que era posible coger a los a los chilenos de flanco y tratar de cercarlos hacia el lado del mar entonces pero no se sabe realmente qué es lo que se había planteado en ese momento exacto Silva pide más refuerzos pide a Dávila que le envíe dos batallones al final solamente por un tema de que los oficiales al mando no querían y hubo gente que seguía con el tema de la desmoralización y no querían combatir es la verdad muchos de los batallones que estaban en la línea se negaron a combatir ponían todo tipo de pretextos incluso cuando el único batallón que finalmente le dan a Silva que es el batallón unión número 87 lo llevan para tratar de unirlo a las fuerzas de Cáceres el batallón va con mucho temor la gente busca cualquier tipo de disculpas para tratar de separarse del batallón y poco más y a empujones lo tienen que llevar al final los llegan a alinear y sirven como refuerzo pero fue el único el siguiente a esta altura ya había entrado la reserva entera en combate como te dije el tercero línea reforzando al Naval y a la Concagua y el Zapadores y Valparaíso reforzando a la primera brigada podríamos decir o segunda no a la segunda brigada que estaba más a la izquierda más pegada al mar entonces ya había empezado a restablecer las líneas hay un caso anecdótico poco conocido que es un poco humorístico de que los chilenos que estaban detrás de los tapiales o pizcas como se conocen también estos muros de piedra en el momento que estaban recibiendo todo el tiroteo que no asomaban ni la cabeza porque el que se asomaba le llegaba un balazo y de hecho tuvieron muchas bajas de ese tipo nadie se atrevía a salir detrás de los muros hay un soldado chileno que dentro de las cosas que había cogido no sé sin barranco o en chorrillo andaba con un paraguas entonces el compañero lo ve que saca el paraguas lo despliega en plena balacera y el otro le dice qué es lo que estás haciendo digamos y el chileno le contesta humorísticamente no es que está muy tupida la lluvia entonces llueven balas están lloviendo balas en el en el grabado que ven aquí es parte de lo que se supone que se se elaboró ya con posterioridad ¿no? pero refleja más o menos como estaba compuesto el alto mando peruano ven en el centro en caballo blanco a Pierola inmediatamente detrás a su izquierda en ese caso nuestra derecha está su secretario general el capitán de navío Aurelio García en el caballo marrón de la derecha está el contraemirante Lizardo Montero y en el caballo marrón de la izquierda con el sable hacia abajo está el general Pedro este buen día Juan buen día buen día sí entonces ellos eran el séquito básico de de Pierola se supone que había otros jefes estaba este el que había sido prefecto de equipa Pierolista Cérrimo Carlos Alfonso González Orbegoso el ex comandante del ejército del sur segundo Leiva y otros jefes más pero en ilustración solamente se ve a ellos y esto es más o menos porque también hubo mucho debate sobre realmente dónde estuvo Pierola porque algunos dicen de que solamente estuvo unos minutos en la parte de Miraflores y luego se trasladó directamente a Vázquez otras versiones mencionan de que recorrió repetidamente la línea y que después recién alrededor de las cuatro de la tarde recién es que pasa a Vázquez entonces no está muy claro ese tema pero por lo menos la ilustración ayuda en algo el siguiente por favor en esa ilustración también lo acompaña su escuadrón personal digamos el escuadrón de su excelencia el escuadrón de su excelencia los cascos que se ve ahí ellos eran el escuadrón escuelta con los los cascos crucianos ahora sí siguiente este es el despliegue de la que estaba hablando Ícaro o sea cuando comienza a entrar a la otra división a desplegarse delante del frente de Suárez o sea estamos hablando de que ya no estamos hablando solamente de que las fuerzas chilenas estaban desplegadas ante el reducto uno reducto dos sino que ya comenzaban también a desplegarse frente al reducto tres cuatro y parte del cinco entonces ya estaban entrando más en línea desplegándose más en línea para poder cubrir la eventualidad no se trataba en este momento creo yo y eso me parece que hay varios autores que más o menos coinciden en esto no se trataba me parece de asaltar el resto de la línea sino de impedir de que las fuerzas peruanas que estaban en ese sector flanquearan a las que iban a atacar en la zona de los reductos uno dos que básicamente era la idea central de Baquerano romper el frente por donde mejor apoyo artillero tenía y el sector donde mejor apoyo artillero tenía era donde estaban cañoneando los buques de la escuadra cuesta cuesta dar una descripción cabal de la batalla prácticamente tenemos que ir viendo cómo se reaccionaba en el fondo no sé es fea la comparación pero para mí es como como subir a un bus y que vayan agarrándose a la ventana unidad que llegaba la vayan tirando más hacia la derecha chilena para ir cubriendo la línea entonces claro como las ahí por aquí tengo las cuatro y media a las cuatro y media ya entra la segunda división nada perdón la primera la primera la primera izquierda a derecha segunda línea Atacama Tarta Cochagua Chacauco Cuartolínea Coquimbo Melipilla no participó Melipilla es una de las nueve unidades chilenas que no participaron en esa batalla el artillería marina el Búnez bueno y los de la segunda división Esmeralda Huinchillán Lautaro Curicó Victoria en total el total descontando las bajas podríamos decir que en esa batalla de los veinte mil ciento ochenta y nueve chilenos posibles cinco mil nuevecientos veintinueve no participaron en otras palabras sobre los setecientos que hablamos del Quillote y los otros se le cortó el audio no tienes audio Ícaro Ahí es interesante hacer un comentario de que la primera división Lynch tuvo que atravesar una zona de predios con divisiones de muros entonces la tuvieron bastante difícil para tomar la posición de al costado de la tercera división del lago y lo peor fue la segunda división Sotomayor que estaba mucho más atrás que también le costó bastante llegar al área asignada para completar la línea Sí, inclusive hay relatos en los que hablan de que tuvieron que a punta de culatazos tumbarse parte de las tapias para poder poder pasar porque estaba demasiado estrecho y la gente necesitaba pasar a campo otra vez esa no importa entonces salir de la zona del camino tumbar a un culatazo lo que sea y ¿sabes qué? marchemos por aquí y esa es parte de la urgencia entonces es también parte de lo que se vio el siguiente por favor a las 4.30 de la batalla el propio Silva y al parecer por indicación de Cáceres llegó a la conclusión de que las fuerzas chilenas pasaban por algún tipo de crisis porque como acabamos de ver seguían llegando y se les desplegaba y se les desplegaba y era una especie de improvisar conforme vas llegando ¿qué más llegó? ya ponlo por allá y tú también extiende la línea extiende la línea improvisar una línea de cobertura entonces los chilenos estaban claros de que tenían que cubrir la zona de su flanco para poder mantener la zona de ataque la zona de ataque era la zona pegada al mar y lo que ellos trataban porque veían peruanos que llegaban acá hasta el reduto 6 pero más allá se veía una edificación que era el reduto 7 y también tropas y más allá también se veía tropas y no sabían cuántas tropas más había sabía que había más tropas pero no cuántas y si había varios miles entonces había que tener el flanco cubierto y eso era precisamente la idea de Silva Silva decide integrar a todas las fuerzas en un contrataje masivo y lo dice específicamente en su reporte Silva habla de formar una masa de maniobra con todos los batallones de la reserva con las fuerzas de Dávila que aún no habían combatido y con las fuerzas de caballería que estaban a retaguardi o sea todo lo pensaban lanzar en una masa de maniobra y golpear el flanco de los chilenos o sea atacar desde la zona donde estaba el cuerpo de Dávila desplegado o sea entre los reductos sin cuatro y la mitad del cuatro en adelante o sea la mitad del cinco que era más o menos la zona que tenía cubierta Dávila desde ese sector atacar hacia hacia el flanco chileno con toda esa masa esa era la idea que tuvo Silva y esa era la idea que Silva le trataba de llevar a Pierola cuando según lo que él dice en su parte lo comenzó se dirigió a tratar de buscarlo y justo en ese momento lo hieren un balazo mata su caballo y otro y otro le atraviesa la pierna a él y él queda fuera de combate entonces en ese momento cuando todavía era posible atacar no se pudo decidir nada hasta donde se sabe Pierola no llegó a recibir la petición de Silva y el que trató de implementarla de alguna u otra manera que hace el segundo de Silva Ambrosio del Valle no llega a entrevistarse con Pierola porque él se queda ahí a tratar de acumular todas las fuerzas que tenía a la mano ya no importa si no podemos contar con las fuerzas de reserva que están al fondo pero por lo menos con los que están acá y atacar con lo que hay acá y del Valle se encuentra con que la caballería no lo quiso obedecer Dávila no lo quiso obedecer y el resto virtualmente pues se pudieron se pusieron en condición de amotinados pese a que él era el subjefe del Estado Mayor y tenía mandos sobre ellos no quisieron obedecer y finalmente pasa el periodo de crisis que nos siguen llegando siguen alargando la línea y crean ya la masa de maniobra necesaria para poder atacar de manera decisiva en la parte del punto donde ellos planeaban la ruptura de la línea que era entre Reducto 1 y Reducto 2 en ese lapso del Valle al no ser obedecido espera de que se le envíe el reemplazante de Silva recibe la comunicación de que según Piero Lá se había ordenado de que cubriera el puesto de Silva el general Juan Buendía que había comandado el ejército del sur en el 79 en la campaña de Tarapacá pero mientras llega Buendía se pone al habla del Valle y comienza a tomar disposiciones y ya había pasado el momento de la de la posibilidad la opción que tuvo el Perú de poder lanzar ese contraataque tampoco se había hecho la consulta correspondiente ni se había obtenido el apoyo para la idea de parte de Piero y simplemente cuando llegas llega Buendía y se hace cargo del puesto ya la línea había comenzado ya a derrumbarse el siguiente por favor aquí está nuevamente este es el plano de INEPA muy bueno y está justamente la concentración y aquí se ve las fuerzas peruanas distribuidas hasta más allá del reducto 5 de la calera pero se ve que las fuerzas chilenas se concentran en una masa de maniobra para atacar el punto decisivo o sea concentrarse ser superiores numéricamente como normalmente lo exige el arte militar encontrar superioridad en el punto decisivo y romper la línea y los peruanos como ya lo hemos dicho no tenían reservas no tenían reservas fuera que habían gastado bastantes municiones en el contraataque no hay otro tema más o sea no olvidemos de que la distribución de la línea era disculpen la redundancia lineal entonces eran de acuerdo a lo que era el ejército que guarnecía la línea de Miraflores es decir el ejército de reserva tenía 350 hombres en el reducto 1 350 en el 2 350 en el 3 etcétera etcétera hasta el 12 de la línea o sea de los 16 batallones que tenía el ejército de reserva en teoría de los que contaban en el papel 13 se habían desplegado en la línea de San Juan porque uno se había quedado el 22 guardando palacio de gobierno el 32 supuestamente se queda guardando el parque general del cuartel Santa Catalina y el batallón 28 había sido dispuelto en los primeros días de enero entonces solamente quedaban 13 batallones de los 13 batallones se distribuyen en los reductos hasta el reducto 10 en los primeros 7 batallones queda la masa de maniobra final o sea el grupo de los que quedaron entre los que debían haber estado en los reductos 11-12 y la primera división que supuestamente la primera división del segundo cuerpo eran tres batallones que supuestamente era la masa de maniobra que se había previsto desde el principio y que eran los que debían haber pasado adelante en el caso de que se diera el avance a surco del que hablamos la semana pasada esa masa de maniobra era la que estaba acumulada allí en Vázquez y desgraciadamente todo se estaba jugando en el sector estrecho en el que estaba el ataque chileno que no cubría más allá del reducto 4 en el mejor de los casos del reducto 5 pero claro seguían llegando fuerzas chilenas y se iban desplegando corriéndose más hacia la derecha chilena izquierda peruana entonces en ese momento sí había refuerzos posibles pero esos refuerzos no eran fuerzas del ejército de línea el ejército de línea estaba quemando como dicen hasta el último hombre tratando de sacar batallones de donde podían sacándolo de aquí para que combatieran acá y rotando a la gente y quemando munición en cantidad recuerden la batalla había comenzado dos de la tarde eran ya cuatro y media y seguíamos en pleno combate había muchas de las unidades habían sufrido fuertes bajas habían habido ataques y contraataques tratando de cerrar la posibilidad de que los chilenos rompieran la línea entonces el ejército activo estaba agotándose rápidamente las fuerzas que combatían que habían estado combatiendo desde el inicio de la reserva que eran los primeros cuatro reductos ya estaban también agotando municiones y ese era el tema entonces justo en el momento en que se estaban debilitando cada vez más los defensores peruanos en el extremo de la línea que era el mar las fuerzas chilenas se iban haciendo cada vez más fuertes y eso es lo que genera la crisis de la batalla el siguiente por favor en el momento crucial obligaba a ello o sea a atacar como el pánico es contagioso es muy probable que el retroceso desordenado de los regimientos chilenos dispersase como reacción en cadena a las divisiones hasta entonces desparramadas y alejadas del campo de batalla convirtiendo a todo el ejército enemigo en una turba de fugitivos este fenómeno psicológico se ha producido en otras en todas las épocas y naciones sucedió en cancha rayada en Tannenberg y en otras cien batallas esto lo sostiene el teniente coronel Abel Carrera Naranjo en un artículo publicado en mil ocho mil novecientos sesenta y seis en la revista militar del Perú titulado la batalla de Miraflores castigo al desbarajuste él sostiene de que si hubiera habido algún contraataque de cierta entidad el ejército chileno se hubiera derrumbado y eso permítanme decirles yo tengo ciertas dudas sobre el particular no creo que hubiera sucedido así pero bueno esa es la idea que siempre hemos tenido y la pongo allí porque forma parte de lo que van a encontrar quienes quieran estudiar un poco más en detalle desde el lado peruano esta batalla lo otro que es ya el detalle que corresponde a lo de Silva dice lo siguiente eran más o menos las cuatro de la tarde y aunque teníamos algunos dispersos el enemigo no había alcanzado la menor ventaja y se le creyó bastante desconcertado pues sus fuegos disminuyeron sensiblemente en ese momento es posible que faltara la munición y que como pasa en todas las batallas simplemente pues demorara el suministro y los fuegos tuvieran que detenerse por algún rato era el momento de ensayar un último ataque que inclinase definitivamente el triunfo de nuestro lado previne al efecto al subjefe coronel Valle o sea Ambrosio del Valle marchase a ponerse a la cabeza de la caballería para que protegiese el cuerpo de ejército del coronel Dávila a quien mandé también orden para que avanzase por el flanco más conveniente y me encaminaba a buscar a su excelencia para coordinar con él tan importante movimiento cuando una bala enemiga me bandeó la pierna derecha poniéndome fuera de combate parte del general Pedro Silva en un fragmento que viene un poco después del propio parte de Silva él menciona que en su su plan más o menos que tenía previsto para esto él marchaba al parecer a buscar a Piérola para que Piérola le entregara todas las fuerzas que tenía acumuladas de los batallones de reserva porque él habla específicamente de crear una masa de maniobra de casi 6.000 hombres entre las fuerzas de Dávila las fuerzas de la reserva que aún no habían combatido traerse todas o sea desde la que estaba en el reducto 7 en la del 8 9 10 y los otros batallones que estaban acumulados en Baja quería traer todo juntarlos todos junto con las tropas de Dávila y la caballería que también seguía en retaguardia y lanzarla toda sobre el flanco chileno eso lo dice el propio Silva en otro punto del mismo parque el siguiente por favor y aquí hablamos del tema crucial los inmóviles batallones de la reserva como hemos visto cuatro y media de la tarde hasta este momento solamente combatía todo el ejército activo casi todo una parte de los batallones de Dávila todavía no combatían y solamente estaban combatiendo cinco batallones de la reserva estos eran los que estaban en el reducto uno, dos, tres cinco y seis nada más porque el cuatro recordemos estaba a cargo de la zona de la octava zona de defensa rural entonces estos cinco batallones eran los únicos que estaban combatiendo como ya hemos dicho de los dieciséis batallones el día quince estaban despegados trece y explicamos dónde estuvieron los otros tres de ellos estaban combatiendo cinco y ocho permanecían en puestos sin luchar o sea reducto seis que en ese momento todavía no combatía siete, ocho, nueve hasta el diez y los demás que estaban concentrados en bajques estamos hablando de que ocho batallones en total de la reserva que podían haber servido precisamente como masa de maniobra o por último para reforzarlo a los reductos que estaban combatiendo pudieron haber sido trasladados a primera línea a la zona donde estaban combatiéndose por eso pongo desde allí contemplaban la lucha de la derecha inclusive en el muy interesante en la muy interesante tesis de Enrique Rosales Ciudadanos en Armas hay varios relatos que él ha compilado sobre gente que sirvió en los batallones de la reserva y que decían que escriben allí en sus memorias cómo ellos contemplaban la batalla y cómo ellos exigían a su jefe señor necesitamos ir a combatir incluso hay un párrafo donde se lee nuestros padres están combatiendo allá ¿qué hacemos nosotros aquí? y varios le dijeron pues ¿sabes qué? no su excelencia ha ordenado que se queden acá así que acá nos quedamos algo tendrá planeado no sé pero él ha ordenado eso y hay que obedecer lo que se ha dicho entonces los batallones pese a la queja que muchos de los que estaban allí enrolados y que no combatían y que veían el resto pues simplemente pues que pasaban las horas y veían que ir y venir ataque contra ataque y que se seguía combatiendo y ellos estaban de espectadores entonces eso también dice mucho del ánimo de la gente que sí quería combatir y también dice mucho de la responsabilidad de Pírola de no enviarlos a combatir y eso es algo que veremos un poquito más adelante al final Pírola lo que dice y lo escribe en una carta que dirige a Julio Tenot ya en febrero del ochenta y uno él indica de que en su descargo de que él permaneció con toda esa masa de maniobra allí en Vázquez porque él suponía que en algún momento el ejército chileno iba a aparecer por allí y los iba a atacar y eso en ningún momento se dio y es más o sea hasta donde se sabe nunca estuvo en los planes de Baquerano ni en uno de los comandantes chilenos el atacar en un punto tan extremo de la línea ellos se concentraron hasta el reducto cinco seis con las justas y por ahí un poco más hasta la calera que es la parte que atacan ya al final de la batalla y ese era para ellos el sector decisivo hasta donde se tenía que ganar o perder la batalla no contemplaban ellos atacar ni el reducto siete ni más allá y menos ir hasta Vázquez simplemente Pírola mantuvo a la gente allí y no la hizo combatir el siguiente por favor entre las cuatro y cinco de la tarde ya finalmente la batalla cambia de Cádiz se pasa el momento en que podía haber habido un contraataque silves herido lo único que queda es nada más tratar de reagrupar batallones traer más munición y tratar de seguir resistiendo no habían refuerzos no llegó más refuerzos ni un solo batallón de la reserva se movió de la posición en la que estaba en cambio los chilenos seguían recibiendo refuerzos la primera división la tercera ya estaba ya completa la primera también completa parte de la segunda ya había comenzado a llegar estaba más atrás pero por lo menos había comenzado a desplegarse y ya la masa de maniobra existía iba que va quedando lanza un ataque final un ataque decisivo alrededor de las cinco y perfora la línea entre los reductos uno y dos para este momento durante todas las dos horas anteriores los este la zona de los reductos uno básicamente había sufrió el bombardeo naval el bombardeo naval que significó que habían estado bombardeando desde las dos de la tarde una cantidad bastante fuerte de cañonazos se recibieron hasta donde se sabe más de doscientos cañonazos en total entre las naves que estuvieron atacando a la línea desde el mar claro una parte le disparó a la batería Alfonso Ugarte y otra parte a la batería uno pero la batería uno es la que sufre más como se llama el castigo y cuando ya llega el momento del asalto final es la primera que cae probablemente haya estado casi demolida a cañonazos porque no es por nada un cañonazo naval no es poca cosa no estamos hablando de un cañón de campaña es mucho más pequeño un cañón de campaña te puede tumbar abajo del muro pero un cañón un proyectil de doscientos cincuenta libras por ejemplo o de trescientas del huasca o de setenta que eran las que tenía la O'Higgins ciento quince perdón la O'Higgins no eran poca cosa un cañonazo eso te podía destruir un sector del parapeto entonces yo asumo que el reducto uno debe haber estado muy castigado para cuando se dio el ataque final de Baqueda alrededor de la cincuenta Jorge no me recuerdo bien si huasca ya tenía los cañones cambiados por de quinientas libras porque los de trescientos eran los originales no los cambian por dos cincuenta si no me equivoco y creo que tienes razón ya lo habían cambiado sí tenía los cañones estándar porque lo que hizo la escuadra chilena es este de una u otra manera como le llaman esto uniformizar el armamento de sus blindados o sea ya en ese momento Chile tenía tres blindados el blanco encalada el cocrán y ahora el huasca y a todos les repartió el mismo tipo de artillería doscientos cincuenta libras claro entonces sí tienes razón porque eso se hace si no me equivoco en el periodo posterior al combate a la caída de Arica sí no 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 después de Angamos todavía utiliza los de trescientos hasta febrero del setenta y nueve perdón febrero del ochenta cuando combate con el Manco Capa todavía tiene a bordo los cañones de trescientos no está muy claro si los tenía todavía cuando combatió este al momento de la ruptura del bloqueo de Arica en marzo creo que todavía los tenía porque no creo que hubiera tenido en un mes tiempo para poder hacer un cambio tan importante pero con seguridad si el cambio es posterior a la caída de la plaza de Arica y para Lima ya tenía los cañones de doscientos cincuenta entonces peor todavía porque eran este los cañones de trescientos originales del Huáscar que tenía el Huáscar cuando todavía formaba parte de la escuadra peruana era de un alcance menor claro pesaba más el proyectil pero el alcance era menor que los proyectiles de doscientos cincuenta que utilizaban los blindados chilenos tenían más alcance un proyectil más pequeño pero mayor alcance entonces con más razón deben haber estado dentro del rango de tiro para poder atacar al reducto bueno lo cierto es que el reducto uno sufre daño por bombardeo naval y al momento en que cae el reducto a partir de allí casi toda la fuerza del ejército que en ese momento ya tenían el problema de hacerse cada vez menos de recibir problemas de munición nuevamente volvieron a aparecer las municiones porque después de tres horas de combate necesitaban volver a municionarse y la munición que le traen desde Miraflores mucha de ella era la munición que había sido rechazada y que quedó en los parques y que esta vez la trajeron pues a como de lugar a primera línea y resultó que no cazaba con los fusiles entonces parte de la fuerza simplemente pues cede el terreno y ya comienza a dispersarse ya el ejército activo recuerden Miraflores cae alrededor antes de las seis de la tarde ya había caído Miraflores y en ese momento cuando se rompe la línea entre los reductos uno y dos el reducto uno es tomado pero el dos todavía no el dos sigue resistiendo pese a que las fuerzas que tenían que cuidar el intervalo entre el uno y el dos desaparecen incluso se sabe de que una compañía del propio reducto dos sale a tratar de cubrir el intervalo obviamente con una compañía no puedes cubrirlo pero por lo menos la zona más inmediata del reducto para defender el acceso igual pasa con el reducto tres que también ve que la gente que está entre el reducto dos y el reducto tres comienza ya a replegarse sea por el tema de que ya no había efectivos agotamiento de municiones recibir munición errada pero ya comienzan a abandonar la línea y me van a hacer la línea perdón dime Jorge dime retomando así a la rápida un poquito lo que hablabas de la armada del apoyo naval ya creo que lo que pasó en esa batalla muestra muestra que habría sido un error total seguir el plan de Vergara de haber alejado el ejército del apoyo precisamente del apoyo naval porque en caso que hubiera habido cualquier problema no no habría donde conseguir lo que sí tuvo en Miraflores claro Miraflores demostró de que el apoyo naval era necesario y que jugó un papel primordial en la ruptura de la línea como ya se sabe en la ciencia militar implica de que la artillería sirve para ablandar una posición para que esta sea pueda ser tomada al asalto y eso fue virtualmente el papel que desempeñó la artillería naval destrozó la defensa de peruanas y permitió de que ya cuando viniera el ataque definitivo chileno no tuviera problemas en romper el frente así es otra cosa otra cosa el mencionado contragolpe que planeaba Silva tiene un problema o sea estamos hablando de las unidades de reservistas su fuerte era combatir precisamente dentro de un fuerte ahora haber salido al llano y enfrentarse a tropas por muy complicadas que estuvieran eran soldados veteranos entonces era muy muy difícil que realmente pudieran como pensaba Silva haber haber hecho lo de no sé la torre de de dominó que fueran cayendo todas vista aparte tienes otro tema más o sea lleguemos a un cronograma cuánto tiempo te iba a tomar la llegada de esa fuerza de De Vázquez donde estaban cinco batallones a qué hora iban a llegar a la zona donde estaba Davila una hora después hora y media después si la segunda división no alcanzó a llegar claro habrían podido llegar ellos que estaban más lejos todavía y no ojo una cosa es la segunda división tropas acostumbradas a caminar en combate a trasladarse rápido con disciplina y estando acostumbradas a una presión de caminar rápido durante horas yo está muy diferente es traerte gente en una distancia mucho mayor gente que no está acostumbrada a caminar porque seamos realistas y nuevamente lo repito los batallones de la reserva estaban muy bien para poder defender sus posiciones en posiciones fijas demostraron que podían hacerlo y hacerlo bien y esta es la demostración de los reductos que combatieron lo hicieron y lo hicieron bien y quemaron su munición y defendieron su puesto hasta más allá de lo que las fuerzas de cobertura pudieron darles combatieron sin cobertura inclusive en el último tramo de la batalla pero si le ibas a pedir a esas mismas fuerzas que se trasladaran como fuerzas móviles o sea mucha de la gente que estaba ahí no estaba acostumbrada a marcha de campaña repito a ellos nos trajeron en tren a Miraflores de Lima no vinieron caminando no estaban acostumbrados a caminar se imaginan por ejemplo hoy a alguno de los no sé jueces fiscales empleados del estado congresistas se los imaginan caminando yo no y estamos hablando del mismo tipo de personas claro eran lo mismo eran ¿cuántos kilómetros más o menos? gente liderada no estaba acostumbrado a caminar jamás hubieran hecho esa maniobra entonces el plan de Silva con todo lo que figura en su parte y todo lo demás al final tenemos que aceptar que era una utopía no se podía hacer incluso con el tema digamos el plan contemplaba una versión A que era simple chapa todo lo que tengas de la fuerza de Dávila que no están combatiendo llama a la caballería y lánzala y la versión ampliada entre comillas en que traías a toda la reserva para que también apoyara ese contraataque la versión simple la primera se podía hacer casi de inmediato porque tenías a la gente ahí a la mano la otra no la otra cine 10 ¿sabe Dios? ¿cuándo podrías conseguirlo? o sea es muy maximalista pero es bastante irrealizable y disculpa incluso las fuerzas de línea podríamos decir estaban desmoralizadas ¿sabes? sí, sí, sí después de la batalla dos días antes no eran como para poder iniciar un contragolpe tan lejos por eso que también es uno de los motivos por el cual uno piensa que el famoso contragolpe que quería hacer en la noche en Cáceres no habría funcionado y a tres porque claro el tema el tema del contragolpe incluso Jorge como tú mismo dices o sea estamos hablando de 11 kilómetros que tendrían que moverse esas tropas de la reserva o sea la gente no acostumbrada a esa marcha rápida es imposible y estamos hablando de las 4 o 5 de la tarde de un día de verano de un día de enero como hoy se imaginan hoy a las 4 de la tarde a gente que no está acostumbrada marchando 7, 8 kilómetros de un solo golpe y a la apresurada la mitad se te va a quedar en el camino es la verdad es realista era algo irrealizable yo te voy a hacer un comentario de que estos reductos eran abiertos por la bola como se le llama militarmente en el argot que es la parte de atrás y justamente el asalto chileno no es por el frente del reducto sino que por la espalda lo va tomando de revés y eso lo vamos a ver en los siguientes ¿pueden pasar al siguiente por favor? ahí está el siguiente ahí está ahí se ve con más detalle todos los puntos de ruptura si se dan cuenta las flechas las flechas más grandes que están ya partiendo la línea están precisamente en las zonas intermedias entre el 1 y el 2 está la flecha que está asignada con el número 3 que es la ruptura principal de la línea después entre el 3 y el 4 también se rompe la línea y también entre el 4 y el 5 si se dan cuenta ya las fuerzas chilenas habían despegado hasta el 6 por eso es que el 6 también interviene en combate en la última fase en la última fase de la batalla donde ya es la ruptura de la línea rota la línea simplemente los reductos que eran como dice Patricio a la bola detrás no tenían no era un reducto cerrado 360 sino un reducto que tenía cubría el frontis y los dos flancos pero detrás no tenía defensa y una vez que el enemigo se aparecía por detrás simplemente ya no había cómo defenderte no tenías ningún parapeto ni nada que te defendiera el siguiente por favor esta es una acuarela de Lisle sobre el bombardeo que sufría y si se dan cuenta se ve mucho del bombardeo todo lo que ven ahí atrás las nubes no estamos hablando de que estén combatiendo ese es el bombardeo naval lo que están combatiendo es lo que están adelante sí así es entonces lo que ven adelante es el enfrentamiento con las tropas chilenas pero todas las nubes que ven detrás es el bombardeo que se sufría desde el mar el siguiente por favor eran entretando las 17 horas 5 de la tarde veíase a los chilenos avanzar más y más entre los reductos 1 y 2 el fuego ya no era tan sostenido por nuestra parte las municiones se agotaban hacía más de 3 horas que combatíamos la línea de fuego no se extendía sino hasta el reducto número 4 en ese momento y sin embargo no recibíamos ningún refuerzo Cáceres desesperado decía confidencialmente en un grupo no tenemos ya municiones estamos perdidos y los chilenos en número mayor y habiendo recibido tropas frescas de reserva avanzaban aceleradamente lo dice Alberto huyó a Cisneros lo que yo vi publicado en el orden en marzo del 81 dos meses después de la batalla el siguiente por favor la famosa el famoso óleo de Lepiani el tercer reducto donde se ve más o menos como es como que estaban distribuidos los soldados el parapeto lo que hacían para disparar asomar por encima el parapeto y disparar el siguiente el estandarte del batallón 4 que también se junto con el del 6 aún se conserva el siguiente una vez rota la línea la línea esta se derrumbó se derrumbó casi por completo como digo o sea ya el ejército de línea que sostenía los intervalos virtualmente tiró la toalla la mayoría vio que tenía problemas con la munición que ya habían convertido demasiado y una vez rota la línea como ya era previsible no había reservas para poder contraatacar el ejército de línea que era la que defendía los intervalos no tenía cómo sellar una ruptura y fue lo que sucedió simplemente el ejército de línea comenzó a desbandarse fraccionadamente y los reductos fueron cayendo fueron siendo tomados de espalda uno tras otro incluso los reductos cinco y seis que eran los últimos que llegaron a intervenir en combate también tuvieron que abandonarse y el polvorín de la calera fue volado pese a ello en medio de la confusión y de todo lo demás los restos de los batallones que habían defendido a los reductos lograron colarse en dirección hacia Lima el siguiente por favor en este momento ya se hunde toda la línea se comienzan a evacuar ya los reductos Milaflores ha caído y las fuerzas en masa comienzan a replegarse hacia Lima los chilenos lanzaron su caballería y provocaron pues una carnicería dentro de lo que se estaban replegando mira, fue puesta fue paso de las llamas porque parte de la impedimenta que quedaba del ejército peruano que no se podía rescatar y que no se podía trasladar a retaguardia simplemente se ordenó que se quemara y es origino de que la población entera también se terminara de quemar en Chorrillos buena parte de Chorrillos se quemó y los dispersos comenzaron a agruparse los que comenzaron a llegar a la zona en lo que es el parque de la exposición y miles comenzaron a llegar ahí la caballería había tomado la precaución de cerrar los accesos a Lima y por ello todos los soldados que iban retrocediendo se encontraron en la exposición y que simplemente los comenzaron a agrupar allí sin embargo algunos lograron pasar y lo dieron a la caballería por algún tipo de camino un camino un poco más extraviado o que aún no estaba cubierto y todos preguntaban bueno ¿quién es el nuevo comandante? sabemos que va a haber una tercera batalla ¿dónde está? o sea ¿quién nos va a guiar? el siguiente por favor la gran cantidad de dispersos que abandonaban el campo me sugirió la idea de que aún podía improvisar con ellos un ejército trasladándolos a la sierra para continuar allí la resistencia al invasor animado por esta idea apuré el paso con mi caballo y llegué a la plaza de la exposición a eso de las 7 de la noche aquí fui reconocido por los soldados dispersos quienes agrupándose a mi alrededor pidiendo a gritos que me pusiera la cabeza de ellos para proseguir la lucha Andrés Abelino Cáceres ahora citado siguiente por favor sin embargo ya era era previsible de que no existía un ejército organizado o sea las fuerzas del ejército activo ya no tenían la cohesión la poca cohesión que tenían en la línea de Miraflores la habían terminado de perder o sea y sin ellos no había un ejército que me ayudara a combatir la tercera línea que supuestamente Pérola ya había diseñado sobre el papel y que estaba basada en los en los cerros artillados San Bartolomé el Pino este el propio Vázquez y el cerro este San Cristóbal o sea simplemente no había quien lo cubriera y encima como no se habían hecho ningún tipo de defensa no había una pinchera ni nada simplemente Pérola decidió que ya no se podía continuar a hacer una batalla ¿por qué? si tú resistías a las puertas de Lima sin defensas y tratando de improvisar alguna alguna línea lo que ibas a conseguir era que el enemigo tomara la ciudad al asalto irrumpiera en ella y que también algunas fuerzas se replegaran hacia el interior de la ciudad y continuaran resistiendo y eso iba a llevar a que se diera un segundo ocho ríos en todo Lima y Lima era una ciudad de doscientos mil habitantes provocar un combate en las calles de Lima significaba la destrucción de esta o sea era entre comillas chorrillonizar Lima y eso no era aceptable o sea nadie en su sano juicio quería hacer eso o sea todos los civiles todo por lo que la propia reserva había combatido los que combatieron y los que quisieron combatir y no lo dejaron ellos habían salido precisamente de sus casas para buscar defender a su gente a sus familias a sus seres queridos no para ponerlos en un riesgo mayor entonces Quiero la sintonizó con esa idea y ordenó de que no se hiciera esa tercera resistencia porque no tenía sentido hacerlo entonces simplemente ya no había posibilidad la ciudad se daba por perdida y lo que él sí quería era continuar la resistencia pero ya no en Lima sino en la sierra entonces ordenó primero de que los batallones de la reserva que él consideraba con bastante razón de que no lo iban a seguir al interior porque eran virtualmente pues solamente eran eran tropa de milicia estaban allí para defender sus casas pero no eran una tropa de campaña para llevarla pues al interior o hacerla marchar pues no sé a Junín Ayacucho o al norte no los reservistas no eran ese tipo de tropa eran una tropa que podía servir como fuerza defensiva y lo hicieron y lo hicieron en los reductos pero más allá de eso no entonces quiero ordenó que se licenciaran esos batallones que se le recogiera todo el armamento y que cada uno fuera a su casa el armamento recogido tenía que haber sido trasladado a la estación del tren Montserrat y alguna de ellas y llevado a Chicla que era la estación que estaba este lado la terminal en esa época el tren del centro solamente llegaba hasta ese punto desde allí se tenía que trasladar en Mula pues al interior Jauja, Tarma algún lugar así y además ordenó que se destruyera todos los cerros artillados que hubiera San Cristóbal Pino el Vázquez los fuertes que había en el Callao si no se podía llevar nada de eso había que destruir la escuadra inclusive que estaba embotellada desde abril del 80 y que seguía detenida ahí en el interior de la bahía del Callao igualito si los vascos no pueden salir y romper el bloqueo destruyanlos y húndanlos no hay que entregarle nada al enemigo esa era la idea desgraciadamente después veremos de que parte de las de las instrucciones de Pierola no se llegaron a cumplir especialmente el tema de las armas las armas se acumularon en varios sitios y no hubo quien no se sabe realmente a quien iba a ser el responsable de eso pero no hubo esa persona a quien le designaran esa tarea no lo hizo o no recibió la orden no lo sé pero lo cierto es que las armas que se acumularon en dos o tres puntos simplemente cayeron en poder al enemigo nunca se trasladaron al interior pese a que las órdenes se dieron la escuadra si fue volada y hundida los fuertes en el Callao también fueron destruidos la mayoría de los fuertes que estaban en los cerros artillados también fueron saboteados algunos no destruidos pero la mayoría saboteados e inclusive parte de los archivos que habían quedado en Palacio no fueron puestos a recaudo y parte de la documentación que era muy sensible que involucraba a otros países que habían apoyado a Perú secretamente con armamento o con algún tipo de gestión cayeron en poder los chilenos el siguiente por favor sin entrar a Lima Piero la delegó en Suárez el cese de la de la como se llama de toda resistencia y en el alcalde Torrico el acercarse al mando chileno para ofrecer la entrega de la ciudad no se podía defender caballero había que buscar la manera de lograr una entrega más o menos negociada Piero la simplemente en la noche del 15 estuvo al pie del San Cristóbal por Piedra Elisa pasó a Canto Grande y de ahí pasó al centro llegó a Tarma el 25 de enero y solamente lo siguió un batallón de 450 plazas que era el Pichincha número 77 como digo la reserva no estaba en condiciones de hacer campaña y decidió por ello de que simplemente la licenciaran y que cada uno regresara a su casa el siguiente por favor en el 15 en el 15 ya comienzan a haber disturbios en la ciudad robos ya entraron los primeros dispersos recuerden hasta ese momento no había quien guardara la ciudad la guardia urbana había sido desactivada y el resto de las fuerzas policía gendarmería y todo lo demás estaban en frente de combate no había quien guardar el orden dentro de la ciudad entonces el 16 Belisario Suárez busca a todos los dispersos que habían llegado a la ciudad y los acuarteló y trató de buscar la manera de ver qué es lo que se iba a hacer qué es lo que decidía Piero y cuando se entera de que Piero había ordenado simplemente que todo el mundo se fuera a su casa y que ya no se no se pudiera no se continuara con ellos desarmarlos y enviarlos a su casa eso también se hace extensivo el ejército de línea los batallones que habían logrado sobrevivir igual tratan de recuperar el armamento pero igual no parece haber habido la coordinación necesaria para que ese armamento que se regó acumular en el cuartel de Santa Catalina fuera remitido a la estación y trasladado al centro no se hace al final el armamento se queda en el cuartel y es tomado por los chilecos por desgracia ese mismo día 16 en la mañana el prefecto del Callao que todavía contaba con algunas fuerzas en su plaza el capitán Astete indicó de que él sí quería resistir y él sabía de que existía una tercera línea y que él iba a llevar fuerzas las fuerzas que tenía en el Callao para unirlas a las que ya estuvieran acumuladas en la ciudad en Lima y ofrecer una nueva resistencia Suárez le telegrafía indicando de que ya no es posible hacerlo y que mejor las cosas se quedaban como estuvieran pero Astete le respondió que de todos modos él iba a pasar para allá entonces el siguiente por favor no esto bueno le damos esto no pasemos al siguiente por favor no ponemos demasiado tiempo en la mañana del 16 Astete marcha al IN pese a las advertencias que le había hecho Suárez y cuando llega a la capital que es aproximadamente a la una y media dos de la tarde se entrevista con Suárez y Suárez le hace ver no hay gente no hay jefes la gente que hay está desmoralizada no tiene muchos no tienen munición algunos ya ni siquiera tienen el armamento la mayoría no ha comido o sea cómo los vas a llevar a combatir no hay forma finalmente después de tanto insistir Astete finalmente pues este ya acepta de que ya no puede hacerse una siguiente resistencia y regresa al Callao el problema es que Astete deja en Lima las tropas que había que había llevado del Callao y las deja sin órdenes no les no les ordena regresar con él al Callao sino deja en Lima y en Lima estas tropas pues comienzan a ver que bueno habían estado marchando toda la toda la mañana desde Callao hasta Lima a pie y no tenían que comer no tenían jefe nadie les decía nada y a partir del anochecer del 16 ya la cosa comienza a cambiar de cariz ya estaban con municiones sí armados y con municiones todos todos armados pero los trajo para combatir recuerden esto lo trajo no solamente con la munición porque recuerden cuando un batallón marcha en campaña para combatir marcha el batallón completo con la munición que el soldado cada uno de ellos tiene y detrás viene tu tren de mulas con la munición que corresponde por reglamento para sostener un combate de varias horas entonces municionados venían y bien municionados porque ese era el reglamento entonces desgraciadamente ese fue un error capital traer gente armada a Lima y dejarla abandonada el siguiente por favor aquí ya me hemos visto de que aquí viene el tema del tema diplomático tras ver lo que había pasado en Chorrillos y ver lo que acababa de pasar en Miraflores también que se había incendiado que no se sabía la razón los jefes el cuerpo diplomático esta vez con la presencia de sus jefes navales piden entrevistarse directamente con Baquedano en la mañana del 16 y Baquedano pues se presenta con ellos y aquí es donde está lo que sea bueno se ha hablado como una historia oral una tradición oral de que los mandos navales extranjeros le exigieron a Baquedano no no destruir Lima porque de otra manera pues tendrían que vérselas con ellos y que la flota neutral hundiría a la flota chilena hasta donde se sabe por las declaraciones de los propios protagonistas el almirante británico Stirling y el almirante francés Petit Tuars nunca llegó a darse ninguna amenaza simplemente se le dijo que necesitaban garantías y que no podía repetirse lo que había pasado iba quedando respondió de que bueno él estaba apto a darles esas garantías y de que si es que iba a ocupar Lima lo haría con fuerzas escogidas y lo haría de manera pacífica siempre y cuando no se le hiciera fuego porque si se le hacía fuego tenía que tomar las medidas del caso es decir atacar la ciudad entonces si ellos le ofrecían la entrega pacífica de la ciudad él no tenía problemas ahí es donde viene el tema porque ya a esta hora del 16 ya habían comenzado ya los los desórdenes en la ciudad entonces ya en la tarde del 16 se hace una una este formalmente el alcalde Torrico se acerca nuevamente con Vaqueda y esta vez ya habla de la entrega de la ciudad ya no son los extranjeros sino el propio gobierno bueno representante del gobierno peruano quien indica de que va a hacer la entrega de la ciudad y esto es lo que se acuerda y le repiten nuevamente ante Torrico las mismas condiciones vamos a entrar pacíficamente siempre y cuando no haya resistencia tanto los diplomáticos los jefes navales extranjeros como el alcalde de Lima recibieron las mismas este las mismas notas y la misma advertencia entrega pacífica siempre y cuando no haya resistencia Jorge la ciudad tendría que ser entregada en la tarde del diecisiete eso era lo acordado dime sobre ese tema los informes oficiales elevados por los franceses por los por todos a sus gobiernos dicen que ellos no dijeron ninguna amenaza no pronunciaron ninguna amenaza entonces la única yo primero yo primero lo leí en Caivano y que él hablaba de un rumor después decía que el que dio la versión fue Belisario Suárez pero Belisario Suárez no estuvo en la reunión no estuvo entonces era imposible y por último hay una carta de un de un inglés a su mamá que hablaba de eso pero también fue por rumores incluso menciona que en un barco se estaban preparando para atacar a los chilenos y ese barco no estaba no estaba en el Callao era otro entonces no por eso es un punto que para nosotros es sensible y por lo menos decir que oficialmente que eso es lo que cuenta no no hay nada de eso al contrario las partes oficiales dicen que no hubo amenaza exacto no incluso como tú dices Icaro bien y dice la canción son rumores son rumores o sea es puro bla bla pero sin ningún hecho real digamos especialmente los que estuvieron en esa reunión con Baquedano o sea ellos mismos dicen que no en ningún momento se le amenazó a Baquedano ni al ejército chileno o sea eso no es real ahora lo otro que te iba perdón Jorge lo otro que te iba a recalcar digamos que tú mencionas es que Torrico es el único representante máximo que queda en Lima o sea sobre él no queda nadie nadie ni un secretario nada o sea el alcalde es el único y se queda porque Piero le ordena que se quede él se queda específicamente para ser la autoridad del gobierno peruano dentro de la ciudad o sea por una de las específicas sí disculpa sobre Torrico también la versión chilena de algunas partes dicen que Torrico pidió la entrada de las fuerzas chilenas a Lima eso no es cierto él se limitó a informarle a Baquedano lo que estaba pasando en Lima con los desórdenes pero no en ningún momento le pide por favor acelere la entrada nada de eso y aparte o sea y eso lo vamos a ver a continuación los desórdenes a ver Torrico llega a entrevistarse con Baquedano en las primeras horas de la tarde del dieciséis entonces en la tarde del dieciséis habían habido algunos desmanes en la noche del quince para el dieciséis pero todavía no venían los desmanes grandes entonces estos vienen muy posteriormente y eso que es algo que es lo que vamos a conversar a continuación entonces en ese momento no había ningún desman del cual Torrico tuviera que informarle a Baquedano para poder pedirle como dicen algunas versiones o rogarle de que ingresaran los chilenos para poner orden no había tal tampoco el siguiente por favor precisamente para aterrizar un poco el tema Spencer Saint-John ministro de Inglaterra le escribe un informe al secretario del foreign office de la oficina de asuntos exteriores del gobierno británico el eliminante Stirling y su oficialidad estaban ahora establecidos en la legación para velar por nuestra seguridad y si esta se viera amenazada podría traer funestas consecuencias para todos por cuanto hablaba por los ingleses hablaba también por todos mis colegas los demás ministros y jefes navales por todos los ciudadanos neutrales residentes en Lima en la medida que estábamos actuando como uno solo estando ambos Borges el ministro francés y él o sea Stirling perdón Saint-John en el convencimiento del primero utilizar todos los medios posibles antes de caer en ninguna amenaza directa finalmente el general vaquedano entró solo en su tienda y nos dio su palabra de honor de que en caso de ser necesario atacar y tomar Miraflores a esto no seguiría golpear más al enemigo que podría emplear la caballería y evitar que los soldados entrasen a Lima hasta que hubiera dado la oportunidad a la ciudad para rendirse ante lo que él podría ocupar la ciudad pero solo con cuerpos de élite de las tres armas ya vaquedano había aceptado la entrega pacífica de la ciudad en ningún momento se tuvo que recubrir a ninguna amenaza y lo dice claramente el informe de Saint-John que fue testigo y protagonista de los hechos si es que hubiera necesidad de aclaración estos son los jefes del cuerpo diplomático Tesanos Pinto el decano y Spencer Saint-John que era la voz cantante el ministro britán y estos eran los que mandaban a fuerzas navales Frederick Stirling y Berger Stupetitoars los almirantes inglés y francés siguiente por favor y este era por decirlo de alguna manera el garante de las posiciones de los ministros extranjeros uno de los tres garantes el brindado británico Triumph en foto de 1878 un brindado de 6.000 toneladas recuerden que el blanco encalada era de 3.500 el siguiente saqueos en Lima aquí comienza el problema porque el 16 en la tarde sin que hubiera fuerzas que lo contuvieran los dispersos que habían llegado al callao más los dispersos que habían por allí más una cantidad que al parecer era numerosa de gente lumpen delincuente gente que estaba al margen de la sociedad habían comenzado a a robar negocios y a saquear específicamente en esta etapa las víctimas son en su gran mayoría en un 90% negocios de chinos ¿por qué? porque se les culpó a ellos como si hubieran sido una quinta columna que permitió la entrada que apoyó a los chilenos y que ellos estaban en arreglos con el enemigo o algo así entonces y ellos fueron los que pagaron los platos rojos los negocios de chinos fueron saqueados los propietarios o sus familias fueron fusilados fueron muertos a palazos bien fea toda esta situación entonces dándose cuenta de que esto ponía todo este desorden ponía en peligro el acuerdo que se había hecho entregar la ciudad al día siguiente Torrico ordena pide a la guardia urbana volver a convocarla y le da fusiles lo mismo que habían tenido ellos inicialmente y que ahora les vuelve a entregar para poder restablecer el orden como ya no había otra autoridad Torrico ejerce su propia autoridad su propia iniciativa y pide que la guardia urbana como sea restablezca el orden recordemos si no se restablecía el orden y los dispersos que estaban allí o los delincuentes o quien fuera disparaban contra la fuerza de baquedano que entraban a la ciudad en la tarde del día siguiente la ciudad iba a ser sometida al asalto iba a ser tomada la fuerza y se iba a provocar lo que todos temían de que se repitieran en Lima los sucesos de Chorrillos el siguiente por favor no sé muy extenso creo que pasamos más el siguiente este es más corto Heinrich Witt un ciudadano alemán que vivía en Lima dice lo siguiente en el transcurso de la noche muchos robos han sido cometidos y hasta algunas casas quemadas los principales si no las únicas víctimas fueron los chinos más que nada en el barrio que ellos habitan cerca de la plaza del mercado pero también en algunas otras calles por ejemplo en Bodeones en el lado opuesto al hotel Maori donde un establecimiento asiático muy valioso fue saqueado y quemado la guardia urbana extranjera llamada de nuevo y armada con rifles que su personal recibió de palacio hizo servicio muy activo no solamente llegó a recobrar una cantidad considerada de la mercadería robada que pudo ser llevada a la municipalidad sino también quedaron muertos sin ningún juicio más de una docena tal vez 20 de los ladrones e incendiarios estos 20 de los que habla solamente se refiere al establecimiento del que habla frente al hotel Maori aparte de los que se produjeron en otros puntos los autores de los demanes no fueron reservistas de Miraflores a quienes pocas antes se había visto desfilar disciplinadamente y con sus efectivos completos saquearon la ciudad los emboscados los que no salieron a combatir y esto lo dice Manuel González Prada aclarando un punto que generalmente siempre ha sido materia de discusión no tiene sentido culpar a los reservistas los reservistas habían ido a combatir por sus familias no tiene sentido de que ellos mismos vengan a robar a la ciudad que ellos estaban tratando de defender no tiene sentido hay un estudio muy interesante que lo vamos a ver en la bibliografía pero lo adelanto de Luis Guzmán Palomino que se refiere a que básicamente los autores de los desmanes fueron gente del lumpen de la ciudad y que este lumpen de la ciudad era muy activo desde muchos años atrás ellos habían sido los protagonistas de los hechos que se sucedieron en 1872 cuando hubo la revuelta de los Gutiérrez y estos mismos lumpen habían tenido mucho que ver con la persecución que se hizo el día 13 a raíz de que se intentó asaltar el 14 perdón el 14 un día antes de la batalla de Miraflores se intentó asaltar la embajada de Francia porque se decía de que el general la cotera había intentado hacer promover un golpe de estado sin mayor consecuencia y se había asilado en la embajada francesa entonces se dijo de que la cotera era un traidor y que los franceses estaban cobijando a un traidor por eso una cierta cantidad de pueblo te comillas lumpen en realidad en un gran pueblo trató de asaltar la embajada francesa y hubo quejas de parte del propio ministro francés justo un día antes de la batalla de Miraflores el siguiente por favor convocada y armada por el alcalde de la guardia urbana se puso las pilas y hablamos de mil efectivos yo he visto inclusive algunos que hablan hasta de tres mil efectivos y salieron a enfrentar a los revoltosos durante toda la noche el 16 hasta las primeras horas de la mañana del 17 hubo tiroteos en varias partes de la ciudad conforme ellos simplemente sometían a balazos a todos o capturaban o fusilaban a los que ofrecían resistencia más o menos a las diez de la mañana la ciudad quedó en calva y era justo a tiempo porque se sabía que pocas horas después entraría el ejército chileno y tenían que entrar en silencio y tenían que entrar sin que se les hiciera fuego nunca se ha conocido cuántos muertos hubo más o menos en estos enfrentamientos entre el 15 que comienzan los primeros hasta el mismo 17 en la mañana algunos hablan de 200 otros pasan de los 600 inclusive ni siquiera 500 pero recordemos de que básicamente fue dirigido contra los chinos y eso como digo tenía un correlato por el hecho de que se les consideraba culpables de apoyar a los chilenos en la campaña el siguiente por favor esta medalla la dedicaron las señoras de Lima como dice en la parte superior a la guardia urbana extranjera precisamente por el servicio que prestaron de traer la calma a la ciudad en un momento tan crítico el siguiente esto es la parte final con las órdenes que tenía de parte de Pierola tanto el prefecto Ascete como los comandantes de la marina comenzaron a volar todos los los buques de la escuadra y a volar también a las las posiciones artilleras que había en el puerto algunos buques trataron botes perdón botes y lanchas trataron de salir con algunos marinos con los jefes navales y la mayoría fue capturado solamente que se sepa un bote llegó a escapar del bloqueo chileno y llegó hasta me parece Pacas Mayo después de varios días de navegación siguiente por favor incluso Jorge hay uno de los fuertes del callao que se intentó volar el polvorín pero al final no lo hicieron porque iba a provocar un daño grande de la ciudad ese es otro tema también porque dentro de las razones que hay no solamente es uno yo tengo entendido que estamos hablando hasta de tres polvorines diferentes recuerden que en el callao se llegaron a juntar alrededor de 50 cañones pesados entre 32 y mil libras y todos ellos tenían su polvorín y cada fuerte tenía su propio polvorín entonces estamos hablando de por lo menos unas 11 baterías diferentes 11 polvorines diferentes y 11 depósitos de municiones saquetes de pólvora y todo lo demás entonces si la orden era volar todo algunos se volaron otros no la mayoría también como ya no había gente y la gente en su mayoría de los que estaban allí que podían haber hecho algún tipo de trabajo se fueron con las fuerzas de Astete a Lima entonces ya no había mucha gente y los que trataron de hacer los los actos de sabotaje que eran los propios marinos peruanos en algunos casos prendieron mechas y continuaron haciendo con lo que continuaban haciendo en los otros puntos y había gente que estaba alrededor que vivía cerca y simplemente apagaban esto va a volar mi casa entonces muchos de los de los polvorines no estallaron por eso porque simplemente se evitó de que lo hicieran este es un grabado que apareció en la época el siguiente por favor esta es una acuarela sobre el hundimiento de la corbeta Unión el siguiente y finalmente al 17 en las primeras horas de la tarde el ejército chileno entra a una ciudad que había sido previamente pacificada a balazos pocas horas antes la ocupación de Lima duró hasta el 23 de octubre del 83 unos 33 meses cuando se firmó el tratado de Ancón y finalmente el territorio del Perú sería desocupado algunos meses después una vez que el tratado es confirmado por el Congreso peruano el siguiente esa es una fotografía de la entrada de los chilenos a Lima tengo un comentario esa foto dicen que fue tomada justamente en la entrada pero al parecer no es una foto trucada de alguna ceremonia de otro tipo que fue acondicionada para mostrar digamos tropas chilenas entrando a la ciudad no está claro porque la foto está con mucho retoque de lápiz en diferentes puntos o sea no se sabe si realmente fue una fotografía de qué año podría haber sido hasta una ceremonia militar donde aparezcan hasta tropas peruanas ya ok siguiente por favor las bajas según lo que ha tabulado Mauricio Pelayo habla de 753 muertos en Miraflores y estamos hablando aproximadamente unos 1400 heridos en el lado peruano por lo menos se estima en unos 1200 muertos y mínimo unos 2000 heridos pero no se conoce mucho de ello porque al final con el hecho de que las fuerzas desaparecieran tanto el ejército activo como el de reserva hubo partes de desbandados partes heridos parte de baja gente que no regresó y no queda muy claro cómo se puede tabular lo cierto es que los dos ejércitos que habían desaparecieron y simplemente pues lo único que queda es la lista de bajas que pasó Silva habla de 10 coroneles en parte del ejército activo 10 coroneles y 10 tenientes coroneles que murieron en combate y queda claro también de que los únicos 5 batallones de reserva que llegaron a combatir 145 lo hicieron con energía con disciplina no abandonaron sus puestos hasta que se recibieron la orden de abandonarlos y eso sucedió cuando ya la línea estaba rota y estaban siendo atacados por la espalda el armamento capturado finalmente por los chilenos incluyó 222 cañones de todo tipo de calibre que se encontraron desde la línea de San Juan hasta las fortificaciones del Callao 19 metralladoras 15 mil fusiles y 4 millones de tiros mucho de esto debía haberse ido a la sierra pero por desgracia no pasó Jorge por favor seamos breves cuando son 3 horas nos van a votar yo también tengo hambre pero para Chile esta batalla fue conocida como la batalla de los futres o sea de la gente de la alta sociedad porque cuando el soldado en los primeros momentos flaqueó fueron los oficiales los que mantuvieron la moral en alto y por eso que igual que en Perú que murieron 10 coroneles 10 tenientes coroneles en Chile también murió mucho oficial mucho oficial mandando sus tropas dando el ejemplo por eso que le llamaron así claro y es bien bien este y es específicamente bien recordada porque precisamente o sea de las bajas que hay o sea es una proporción bastante igual que en el caso peruano o sea una proporción muy elevada desproporcionadamente elevada de oficiales y jefes o sea contra la cantidad de bajas que hay entre de la tropa o sea ¿por qué tanto oficial y jefe? porque todos ellos se pusieron adelante y empujaron a la gente o sea con el ejemplo el siguiente por favor este es el famoso cañón de la batería uno este cañón les recuerdo es el mismo que se encuentra en el en el ¿cómo se llama? en el parque reducto número 2 este mismo se encontró en Shell en la avenida Shell enterrado hace algunos años se restauró gracias a la brigada naval y está allí ahora lo pueden ir a visitar cuando estén el siguiente esta es una foto que es una secuencia de la foto más conocida en la foto más conocida ustedes ven el cañón Babasur de 250 allí montado y con la gente alrededor pero esa foto que ya la habíamos mostrado en la charla anterior era del cañón después de la batalla y la gente y la gente que estaba alrededor eran chilenos simplemente había la orden de volar todos los cañones que no se iban a trasladar a Chile no se podían usar destruían y se tomaron la molestia de tomar una foto antes de destruirlo y otra foto después de destruirlo esta es la segunda el segundo el siguiente por favor y esta es una de las fortificaciones en el Callao un cañón que está en la zona del muelle también abandonado y si se dan cuenta está la munición por allí tirada no se llegó a volar o probablemente esté saboteado simplemente clavado y ya fuera de servicio el siguiente conclusiones la batalla de Miraflora ya estaba perdida antes de combatirse o sea si el enemigo rompía la línea incluso si el enemigo no la hubiera llegado a romper el Perú el ejército peruano no hubiera tenido posibilidades de contraatacar con la fuerza necesaria para poder destruir no había posibilidades incluso reuniendo todas las fuerzas posibles el Perú seguía estando en condiciones de inferioridad numérica y especialmente su tropa no estaba decidida para seguir combatiendo entonces no podías ganar una batalla así bajo ningún concepto lo único que quedaba era vender cara a la derrota y simplemente repetir como se llama el ejemplo de los que habían luchado en Arica ahora como ya como lo conversamos ninguno de los dos bandos estaba preparado para la batalla cuando ésta se desató eso queda claro el ejército de reserva fue una fuerza política de la que no se esperaba que tuviera que luchar de la noche a la mañana simplemente al ser destruido el ejército activo en la batalla del día 13 pasaron a ser la fuerza principal de defensa y pese a todo los batallones que combatieron combatieron bien y combatieron hasta que se les ordenó abandonar su posición ahora por desgracia los que no combatieron se llevaron el estigma de no haber combatido pese a que muchos de ellos exigieron a voz en cuello y completo con sus oficiales exigieron ir a combatir y no se les permitió y eso también está debidamente documentado el siguiente por favor solamente llegaron a combatir cinco de los batallones los otros ocho no pese a ello siempre se nos ha vendido el mito de los once batallones que hubo once batallones y móviles en barques que se les ordenó no combatir y desgraciadamente eso se ha hecho pues porque no se han analizado los documentos correctamente no se han hecho las sumas y restas que corresponden y se ha considerado algunas divisiones y cuerpos de ejército como que estaban completos cuando no era así entonces para llegar a esos once batallones tienes que partir de varios supuestos que se ha confirmado luego que no son correctos entonces al corregir los números te das cuenta de que solamente los que no combatieron no que estuvieran todos juntos en barques sino que estaban distribuidos en diversas partes de la línea eran ocho batallones de esos ocho cinco estaban en barques y esos eran todos no combatieron ocho batallones de ellos cinco estaban concentrados con Pierola y el mando de la reserva en barques para un poco desmitificar el tema de los once batallones ahora una de las decisiones que Pierola parece que tomó estaba basada en el hecho de que no solamente se trataba de que las fuerzas que iban a combatir o sea el ejército de reserva que tenía él a la mano y que él decidió que no combatiera era porque eran carentes de espíritu de la preparación necesaria para combatir y que mandarlos a combatir en esas condiciones significaba sacrificarlos no solamente era eso el siguiente por favor no olvidemos una cosa la reserva estaba constituida básicamente por los civiles de Lima la parte más preparada de la sociedad la que manejaba la administración del país y esa gente era necesaria para la reconstrucción una vez que la guerra terminara no era simplemente era no era una carne de cañón cualquiera por decirlo de alguna manera si vale la expresión era una carne de cañón escogida por decirlo de alguna manera y se prefirió no sacrificarla porque era necesaria para después porque el Perú necesitaba de la gente más preparada para volver a retomar el estado y volver a echar a andar al país una vez que la guerra terminara lo de la tercera línea que ya hemos hablado ahora tampoco sirvió de nada y ya lo hemos visto también el intento este de astete de traer gente del callado simplemente añadió más inseguridad y terminó por generarnos más problemas que lo que inicialmente había sido la idea primigenia del propio astete ahora en el último punto recalcar lo siguiente la intervención del cuerpo diplomático y de los jefes navales extranjeros no se hizo para salvar a Lima y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro la intervención de todos ellos era para salvar a sus con nacionales de las posibles destrucciones que hubiera que pudiera haber porque si a ellos simplemente se les daba la garantía de que no iba a pasarles nada simplemente dejaban que los chilenos ingresaran y que hicieran lo que tuvieran que hacer como fuerza ocupante ellos lo único que querían era arreglar la situación de sus con nacionales que nadie los tocara que no se repitiera lo que había pasado en Moyendo en Arica y luego en Chorrillos si tenían que matar peruanos era parte de la guerra pero con los extranjeros no te metas esos son mi gente y yo estoy aquí precisamente mi papel aquí me han enviado desde tan lejos a este lugar para poder salvaguardar a mi gente y eso es lo que pensaban hacer ahora dentro de todas estas negociaciones y dentro del papel cantante que obró de cada uno de ellos existe el mito muy arraigado en el Perú de que el almirante Petit Tuars fue el salvador comillas de Lima y eso es mentira para comenzar no salvó Lima salvó a su gente y segundo él tampoco fue el de la voz cantante recordemos lo siguiente Petit Tuars llega a Lima a la bahía del Callao cuatro días antes de que se den la primera batalla cuatro días antes del 13 que llega el 8 o el 9 recién con su blindado Victorius que era el único blindado francés y aquí en Lima ya estaba Stirling y Stirling estaba con dos blindados tenía al Shannon de 5600 toneladas y también al Triumph que es el que vimos en una fotografía hace un rato de 6600 toneladas o sea Stirling tenía más fuerzas navales era más antiguo y de mayor rango que Petit Tuars entonces por mera aritmética y por mera suposición él que tenía que tener la voz cantante era el almirante inglés más aún no olvidemos que la iniciativa de poder llevar observadores neutrales como adjuntos a cada uno de los ejércitos tanto el ejército peruano como el ejército chileno esa iniciativa es de Stirling no de Petit Tuars y la iniciativa de seguir a sus a sus ministros también es de Stirling no de Petit Tuars entonces lo que pasa es que ha habido mucho este mucha anglofobia mucha mucho odio en el Perú contra los ingleses y eso en parte tenía mucho que ver con que dos bueno dos años antes del inicio del estallido de la guerra Piero se había motinado con el Huáscar y combatió contra dos navíos de guerra británicos que trataron de capturarlo y hundirlo porque lo consideraban navío pirata entonces esta intromisión entre comillas de los buques de su majestad británica en asuntos peruanos había generado mucho rechazo bueno aparte que le ganó muchos puntos a Piero en su favor pero los británicos perdieron muchos puntos allí se les veía como intromisión como enemigos del Perú independientemente del tema de la guerra entonces se ha preferido a partir de ese de todo ese resquemor que se le tenía a los ingleses se prefirió relevar la imagen del francés que tenía menos barcos que no había llegado a tiempo que no tomó las iniciativas y a él se le puso pues este como el salvador de Lima un mito que no aguanta una evaluación el siguiente por favor esto es final fuera de ser débiles en ambas líneas no había cuidado en apoyarlas en profundidad con algunos cuerpos que pudieran suplir a los que flaqueaban y sostenerlos en la lucha contra el enemigo así que a esto se añade que no hubo la debida conexión entre los jefes llamados a actuar y que el mismo dictador una vez empeñada la lucha si bien iba de una parte a otra no llegaba a dar las órdenes del caso siendo esta la situación real de ambos ejércitos y cadeciendo el mando de aquella pronta y sentera visión del que sabe manejar a las masas de hombres a sus órdenes no era dudoso el resultado que había de tener la lucha muchos hierros se habían cometido desde que se había iniciado la guerra pero nunca estos hierros alcanzaron la magnitud que en estas batallas de San Juan y Miraflores esto lo dice el historiador Rubén Vargas en una edición de 1971 siguiente por favor esto es un pequeño comentario que yo quería hacer a título personal lo voy a leer hace ya varios años en nuestras autoridades y nuestras autoridades han decidido conmemorar la memoria de nuestros caídos en fechas cómodas y convenientes este año por ejemplo el 15 de enero cayó domingo y nuestras autoridades decidieron hacer su ceremonia de conmemoración el lunes 16 porque el domingo no se trabaja el domingo hay que descansar cuando un país honra a sus caídos los honra de verdad yo no me imagino a los japoneses conmemorando el bombardeo de Hiroshima en otra fecha que no sea el 6 de agosto caiga martes o domingo y podríamos decir de cualquier otro país tienen lo que quieran alguien Waterloo pongan la batalla que quieran conmemoren lo que quieran conmemoren Stalingrado conmemoren lo que quieran cada país honra a sus caídos y a sus muertos en la fecha que corresponde y yo desde esta tribuna solicito que se respete la fecha por respeto a los caídos y en particular por respeto a todos aquellos peruanos que dieron su sangre para que nosotros tuviéramos un país creo que es hora en un momento en el que tanta necesidad tenemos de recordar nuestra historia de recordar nuestras nuestras derrotas o nuestras glorias o nuestro pasado hacerlo bien hacerlo como corresponde por respeto a todos aquellos que nos dieron patria el siguiente por favor esta es la bibliografía la biblioteca nacional el fondo antiguo piérola el diario el peruano ahumada que siempre se necesita la madre cáceres que fue protagonista el artículo de carrera naranjo de lepiani flores rosales es un título indispensable quien quiera entender un poco la lógica del ejército de reserva tiene que conseguirse esta tesis de flores rosales ciudadanos en armas ojalá el amigo flores rosales alguna vez se anime a publicarlo ya como un libro porque tiene todo el merecimiento para hacerlo sería una obra de mucha importancia el siguiente por favor González Prada Guzmán Palomino que tiene una visión como le digo muy interesante este artículo traten de conseguírselo está en línea se titula Lima de enero 1881 saqueo matanza la guerra de razas y comuna y desarrolla la visión de que muchos de los de los desmanes que hubieran tras las batallas se debieron a gente lumpen que era la protagonista de varias otras sazonadas que habían sucedido en el país en los últimos años López Martínez Millafe que bueno es un poco más más actual los apuntes militares de Montani los apuntes de Ortiz Otelo que básicamente es la parte de lo que es el parte de Silva la batalla de Miraflores de Pizarro que es un buen un buen este un buen trabajo y básicamente el resto la defensa de Lima de Tauro la memoria de un distinguido de Torre Lara muy interesante muy importante lo que yo vi de Ulloa y como fue aquello también de Miguel Valle el siguiente por favor ahora sí nuevo récord tres horas y cuarto muchas gracias por su atención señores y gracias por la paciencia Juan Carlos está no está si está se fue a dormir a pesar que hace solo unos minutos en Tana nos ha sorprendido un pequeño temblor no me he movido de mi lugar como reservista está al pie del cañón no me he movido de mi lugar acá al pie del cañón muy bien muchas gracias don Jorge hemos tenido una asistencia muy interesante en total hemos tenido ochenta y cuatro comentarios de nuestro público y de entre ellas diversas preguntas que voy a ir dando rápidamente básicamente al igual que las principales algunas de ellas ya han sido respondidas por usted en el transcurso de la transmisión así que no no cabría volver a hacerlas pero si hay una que se ha repetido y creo que nos va incluso a pie a que en un momento dado hagamos otra presentación y es la vinculada a Pérola por aquí he perdido el comentario pero lo voy a ubicar rápidamente para tratar de darlo tal y como se dio mientras tanto mientras voy buscando ya voy comentándole algo sobre Pérola voy a ir comentando algo sobre Pérola Pérola es un caso muy particular de la historia virtualmente él ha acumulado odios y pasiones a lo largo de su vida un personaje que cometió errores gravísimos en la defensa de Lima y probablemente lo más grave los haya cometido aquí y es lo que precisamente por eso copié el comentario que hacía este Vargas Ugarte de que en esta guerra han habido muchos hierros pero nunca había habido tal cantidad de hierros como precisamente en la batalla de San Juan y Miraflores es increíble la cantidad de desaciertos que comete Pérola y lo comete básicamente él por creerse iluminado de que él iba a ganar las batallas de que él iba a comandar un ejército victorioso él no sabía nada de estrategia ni de tacto y las órdenes que da son las que se conocen por lo menos son fragmentarias y en algunos casos son extemporáneas y en algunos momentos llega a quedarse callado y no ordenar lo obvio lo obvio era que por ejemplo en el caso de la batalla que nos reúne hoy la fuerza que estaba en el reducto 7 y en el reducto 8 que eran los más cercanos ellos sí tenían la posibilidad de llegar al reducto 6 y unirse a la batalla no estamos hablando de que los que estaban en basque que estaban pues a que si hay 7 kilómetros los otros sí los otros a kilómetro kilómetro y medio podían haber llegado pero no lo ordenó y cosas como detalles ¿tienen la pregunta? más que una pregunta es una opinión Juan Guancari el señor Juan Guancari dice el señor Chan en la exposición de la batalla de San Juan y Chorrillos mantuvo una postura pierolista podría ser una exposición dedicada a ese nefasto personaje parece que tiene mucha información sobre él pero bueno creo que ya usted ha contestado ese comentario en este momento ¿no? favor yo te dije y por ahí nuestro gran amigo Jaime Celis los titula los un saludo para los gurús de la historia militar se refiere lógicamente a don Jorge a don Patricio y a don Ícaro a ver esta de don Julio me parece interesante existe un estudio comparativo entre por ejemplo la carencia de tiro y maniobrabilidad entre el Remington versus el Compline de la época es un poco lo que habíamos hablado la semana pasada o sea un arma cualquiera cualquiera y estamos hablando no solamente de las que nos compete hablar de esta guerra sino de cualquier guerra y puedo hablar de los asirios hasta acá un arma vale lo que vale el personal que la está sirviendo si el personal le sabe sacar el jugo el arma puede ser muy eficiente dentro de sus limitaciones técnicas por supuesto pero si por ejemplo tú le puedes dar un fusil mini a un tirador experto y con ese fusil mini de avancarga y todo lo demás ese fulano puede sostener una posición por horas si lo municionas bien y lo proteges bien y está debidamente preparado frente a un atacante que tenga un fusil mucho más moderno y no tenga preparación o sea es así de simple el factor humano es el que importa el factor técnico ahora si hablamos de dos personas con igual entrenamiento ahí ya podemos entrar al detalle técnico pero primero tenemos que tener al factor humano completamente desarrollado y completamente identificado incluso Jorge que es bueno que sepan los lectores o sea los oyentes perdón en el caso chileno la orden de la primera orden de disparo era entre los 400 y 300 metros que estabas de tu enemigo y esa orden se da justamente para aprovechar la munición para no perderla en tiros que no correspondía digamos que había poca probabilidad de acertar en cambio entre los 300 y 400 metros ya tiene una posibilidad altísima de acertar tu blanco digamos así que a pesar de que el Comble podía creo que alcanzar 1.2 kilómetros si no me equivoco te darás cuenta que 300 y 400 metros es como supo utilizar el arma pero tenía su finalidad era aprovechar toda la munición y para recordarle a los que no estuvieron unidos a la charla de la semana pasada recordarle lo siguiente el grueso del ejército peruano utilizó por ejemplo los 16.000 hombres que combatieron en el ejército activo utilizaron fusiles Peabody el Peabody era un arma copiada con licencia fabricada en Estados Unidos del arma reglamentaria del ejército inglés de esa época es como si nosotros tuviéramos el armamento del ejército británico de hoy y lo compráramos y se lo diéramos a nuestros soldados o sea el que tenía el ejército más preparado de esa época el mejor equipado y todo lo demás nosotros habíamos comprado el mismo tipo de fusiles y no unos cuantos 16.000 tenían ese armamento los otros 10.000 que eran el ejército de reserva en teoría aunque en realidad no pasaron de 6.000 todos ellos tenían del sistema Remington entonces y también el Remington Rolling Block era un arma de primera categoría en esa época entonces el ejército español no era cualquier fusil claro no era cualquier fusil esas armas que teníamos nosotros eran de última generación eran el armamento más moderno que había equiparable completamente al armamento chileno que era de o Comblein o Gras y Gras o no se olviden también era el armamento estándar del ejército francés de la época entonces los dos países habían tratado de buscar y consiguieron comprar y equipar a sus tropas con lo mejor que había o sea no no esa idea que se tenía lo repito nuevamente de que el armamento peruano era muy inferior al armamento chileno es un mito no hay tal el problema con las municiones es otra cosa pero el tema de que el fusil que equipó a nuestras fuerzas fuera de inferior calidad es mentira muy bien un tema que se me quedó también pendiente en la semana anterior y que hoy lo han vuelto a repetir hay mucho hay mucho interés por saber si es que fue cierta la participación de niños dentro de esta defensa de Lima y podríamos agregar también un poco comentar la participación de las mujeres ¿no? y rápido para que lo unamos todo yo tengo la duda que también tiene que ir el señor Thompson el tema de de los bomberos de Garibali ¿qué tan cierta o correcta es esta versión? he tenido la oportunidad de leer algunos que dicen que es cierta y otros que no que no es más que un que un mito no sé de repente ustedes nos pueden ayudar a ver bueno el tema de Garibali yo no conozco muy bien el detalle sí sé de que a ver año después de sucedido los hechos se hablaba de conmemorar el fusilamiento de ciudadanos franceses italianos que habían muerto durante los el incendio y destrucción de Chorrillos en algún momento esto se transforma en bomberos porque los primeros las primeras comunicaciones que se hacían conmemorando el fusilamiento de estas personas no hablaban de bomberos y un momento en el que se le añade el tema bomberos entonces inicialmente al parecer no fue así pero me imagino que hay otras personas que puedan responder este detalle mejor que yo yo es lo que sé es lo que les digo no conozco mayor detalle sobre eso sé que existe esa información y no sé habría que revisar un poco más ¿qué otra cosa había preguntado? la participación de los niños y yo había agregado el tema de las mujeres ¿no? sí una cosa que no podemos dejar de lado es el hecho de que el ejército peruano mantuvo Rabonasa hasta el final de toda la guerra durante todas las campañas y ojo en el ejército actual o sea el que nos ocupa el de la campaña de Lima y de toda la campaña de Lima San Juan y Miraflores tanto el ejército activo básicamente el ejército activo mantuvo sus rabonas porque esa era la tradición que se llevaba en provincia que hubiera gente que se preocupara por lavarle la ropa cocerle llevarle alimento protegerlo y a su vez recibir la protección del varón entonces esa era parte de la idiosincrasia de la gente que se enlistaba en una fuerza armada se acostumbraba a manejarse eso y eso implicaba no solamente a la esposa Rabona también a sus niños los que habían nacido de la relación entonces aparte de ello tenemos otros pequeños voluntarios como Bonilla y algunos otros que también estuvieron en posiciones y murieron en combate eso también se ha dado ahora desgraciadamente al igual que en las campañas anteriores y las que continuarían hasta el final de la guerra el ejército siempre se negó a reconocer la existencia de las rabonas la encuentras en documentación pero ya muy rebuscada encuentras por ejemplo que hablan de que se repatriaron por ejemplo heridos tal barco está trayendo pues este ciento ochenta heridos y cuarenta y ocho rabonas también o sea que los vienen cuidando recién ahí aparece y ellas han estado se han comido toda la campaña han estado pasando las privaciones de su de 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 como se llama del soldado cuando todavía estaban en en periodo de guarnición las enfermedades la estrechez la falta de víveres el frío las enfermedades todo eso lo compartieron ellas incluso Jorge es bueno que la gente sepa que el diario o sea lo que le pagaban al soldado por día de ahí el soldado tenía que pasarle ese sueldo por decirlo a la rabona y la rabona tenía que hacer lo imposible para alimentarse ella y alimentar al soldado o sea no es que ella tuviera plata adicional digamos incluso se tenía hijos como como se está comentando y eso se repitió en los tres ejércitos no es que solamente el peruano también pasó en el boliviano y pasó en el chileno digamos han cambiado los nombres pero estamos hablando de mujeres acompañando a las tropas y niños que nacen de esta relación o familiares que van con niños y todo a la guerra o sea y tenemos muchos documentos hay revistas de comisarios en Perú donde en algunos casos aparece la rabona mencionada por nombre y a veces recontra rebuscado no es un o sea no es un dato que esté a la mano que te digan bueno reviste comisario batallón tal tal fecha aparece todos los efectivos primera compañía segunda tercera pero no aparece en la rabona o sea y ese es un tema que el estado oficial peruano siempre ha tratado de ponerse de costado o considerar como que no existió y es una deuda que le tenemos a las mujeres desgraciadamente la verdad incluso gran parte de la logística del soldado dependía exclusivamente de la rabona porque ella tenía que ir a buscar madera para hacer fuego andar con todos los trastos que significa llevar ollas y todos los enseres cubiertos y todos para que el soldado sea alimentado o sea logísticamente en ese ejército de esa época era totalmente dependiente de las mujeres o las rabonas que acompañaban o cantinera o camaradas como quiera llamarse depende del ejército en el ejército chileno las cantineras eran pocas como dos o tres por unidad nomás y estaban las oficiales eran parte del ejército y estaban encargadas de render no son las camaradas por eso porque las que se disfrazaban de soldados y se metían ahí en medio de la gente se colababan igual las camaradas las familias las que tal y no y va a quedarnos no las querían los campamentos o sea tenía prohibida la entrada a las camaradas a la parte donde estaban los soldados de hecho ellas formaban otro campamento que estaba como a cuatro kilómetros más o menos de distancia y cuando los soldados tenían libre ahí iban a esos sitios que era un verdadero pueblo ya porque no solamente estaban las camaradas sino que también había prostíbulos había negocios comerciantes botillería baris entonces ellos manejaban todo eso esas mujeres claro aunque parezca irrisorio la prostitución es una de las profesiones más antiguas del mundo y está reconocida históricamente como tal y todos los ejércitos del mundo históricamente han tenido prostíbulos o prostitución cerca de ellos porque eso es parte de la vida del soldado aunque parezca moralmente y éticamente hoy en día aberrante era lo normal en la época Pantaleón mira visitadoras sí de eso me estaba acordando de eso me estaba acordando bastante interesante no sé yo también recuerdo haber leído un libro me parece que de Pascual Claros una pelea que hubo aquí en Tacna en un prostíbulo que me llamó la atención que se llamaba la casa de cristal que pelearon los de cepita con los del huáscar por un tema de preferencia en la atención toda esta pelea fue más allá de la casa de citas incluso tuvieron que hacer hasta un almuerzo para que pudieran reconciliarlos a los peruanos y a los bolivianos por esta trifulca que llegó a la calle que tuvo la intervención de los oficiales y demás creo que vamos a tener que hacer un día una conversación de este tema don José Luis Bernal nos dice duela a quien le duela esta ponencia rompe muchos mitos creo que sí hoy hemos roto muchos mitos en realidad cada vez que hablamos de la guerra del pacífico terminamos descubriendo que muchas de las cosas de las cuales nosotros habíamos reclamado o de las cuales renegamos o de las cuales despoticamos terminan siendo errores propios terminan convirtiéndose simplemente en nuestros propios errores y que en algún momento dado nos hemos ido encargando de ir tapando lo más suave posible como para que la culpa siempre sea de otro y no nuestra pero esto que nos dice don José Luis Bernal tiene mucha razón dice excelente exposición hay en realidad diversas opiniones muchas de ellas aportando un poco a los comentarios que ustedes han realizado entre ellas las opiniones del señor Juan Carlos Granda que ha estado participando en diversas etapas de la exposición creo que luego de ya de tres horas y media de exposición vamos a a concluir esta maratónica presentación que nos ha brindado don Jorge Chang junto con don Patricio Greve Molling y don Icaro Albanese a quienes agradecemos profundamente su presentación no sé si uno de ustedes quiere cerrar con algo no quiero que nadie se quede pendiente o si es que ya podemos despedir esta noche y dar las gracias a todos por su asistencia Jorge no quiere hablar más o no los invitados primero por favor no los invitados los invitados van primero cortesía bueno yo agradecer la invitación a Jorge lo conozco por años y estamos haciendo trabajo en conjunto aquí en Lima yo estoy viviendo en Lima a pesar de ser chileno igual tengo sangre peruana por el lado materno que a muchos les debe parecer extraño a Icaro también lo tuve en algún momento vino y me visitó aquí en la casa me dio gusto conocerlo algo había escuchado de él que con ese nombre que tiene rememorada mitología griega digamos entonces no yo encantado y Juan Carlos obviamente que también he estado en la ciudad de Tacna lo he conocido en persona son gente muy agradable para todos y la idea un poco de esta tertulia entre varios ponentes es un poco también romper los mitos nosotros sabemos que hay muchos mitos que son difíciles de eliminar esos mitos en la historia de nuestros países hay mitos por todos los países de Chile de Bolivia de Perú y es bueno conocer los documentos reales lo que realmente se escribió la gente que realmente participó en estos combates que es la primera fuente digamos más allá de que hayan escritores posteriores que hayan empezado a crear estos mitos digamos yo sé que es muy probable que no hayan tenido mala intención en hacerlo pero también muchos estos mitos nacen por la búsqueda de un nacionalismo propio digamos de cada país así que nosotros como investigadores yo creo que nuestra finalidad también es descubrir qué es lo que es mito qué es lo que es real qué tan mal lo hizo tal o cual persona eso es lo principal me parece que eso es como un resumen digamos ha sido un placer estar acá sí yo soy de Iquique vivo en Iquique y como tal casi todas las familias iquiqueñas antiguas tienen raíces peruanas mi bisabuela era peruana Ventura Flores y bueno familiares y alguna hija de ella se fueron a Perú y yo tengo familia en Perú en este momento no he tenido contacto hace años pero sí algún día espero retomarlos si me están viendo pero sí esa es una de las cosas que afectó durante la guerra se vio hermanos que pelearon entre ellos la torre los de la asa con el de la asa peleando con sus primos en Perú entonces sí las raíces familiares están por ambos lados ha sido un gusto compartir con ustedes y otra vez estuvimos tres horas y media más que una batalla más que una batalla en realidad ya deben haber varias bajas ya han hecho los oyentes la gente terminó desertando ya se rompió la línea la gente aún sigue agradeciendo en realidad están don Móricasor le agradeciendo muchas gracias por tan maravillosa presentación don Eduardo Oviedo Valenzuela ya desde Erika nos dice que se repliega sus trincheras a una y media ya mis felicitaciones dice en realidad se demitifica y se aterriza con datos concretos en la historia dice Perci Vizcarra Paul Guillén nuevamente desde el distrito de Chorrillos excelente expresión de un hecho histórico tan importante la historia nos enseña mucho para no volver a cometer errores de batalla a vender Jorge Nivaldo un gusto disfrutar de su sapiencia dice Willy Pajuelo felicitaciones a la asociación de Tana por su esfuerzo en estas ponescas felicidades Juan Carlos muchas gracias TMS L. Trujillo espectacular Juan Juan Carlos excelente exposición como siempre lo hacemos creo que debería haber un programa donde se dedique un especial sobre los mitos de la guerra ya que muchos que permanecen hasta ahora sí buena recomendación a todos háganos recomendaciones los mitos de la guerra vamos a hacer un programa y de eso al estilo de Jorge Abastoflor que tiene ahí uno en YouTube también se llama los mitos de la guerra pacífico ahí lo pueden ver un saludo a mi amigo Jorge Abastoflor a Don Guícaro agradecerle y hay algunas personas que me han escrito por interno me han dicho que Don Guícaro merece su propia presentación lo vamos a coordinar ya tiene sus fans está ganando su la gente que lo está comenzando a seguir y me han dicho de donde hemos donde lo teníamos escondido no lo teníamos escondido en realidad solamente que no había visto ustedes sus dotes artísticos estaba haciendo el muertito estaba haciendo el muertito muy bien entonces Don Jorge sí ya cerramos y nos despedimos con usted quisiera solamente agradecer a Juan Carlos a la asociación y especialmente a todos y cada una de las personas que nos han seguido que han tenido la paciencia de sintonizarnos y si han podido completar las tres y media horas de de disertación espero que haya sido de su agrado la idea básicamente es reescribir un poco lo que se nos enseñó si ya está la información a la mano si la tenemos lo peor lo mejor que podemos hacer es recentrar las cosas tirarnos abajo los mitos que correspondan o confirmar los que sí son reales ese es nuestro trabajo encontremos nuestras verdaderas fuentes recentremos a los personajes y lo que hizo bien bueno aclaremos que lo hizo bien pero también lo que hizo mal subrayemos que lo hizo mal pero no nos quedemos solamente en el tema de los buenos y los malos sino veamos más allá tratemos de ver qué de lo que sucedió en esa época hemos llegado a aprender hemos llegado a corregir como país como nación entonces que esto no nos sirva simplemente como un desfile de fechas nombres y de personas sino como una forma de ver el pasado para no repetir los errores que se cometieron eso es todo y espero que gracias por la paciencia y bueno pues nos veremos próximamente así es muy bien don Mauri Casola nos dice espero las rabonas y cantineras nuestras y a dormir en el sofá lo votaron de la cama Mauricio votaron de la cama Mauricio a varios nos van a votar creo que saludos a Mauricio Fabrizio Rosales dice felicidades muy buena informativa exposición Gastón Alexis nos saluda desde Coquimbo ciudad Ovalle muy agradecido y Plastimodelismo hice esta excelente exposición con eso cerramos nuestros saludos esperemos haber podido cumplir con todos estimados amigos un fuerte abrazo a todos los que nos han seguido desde Perú nuestra tierra desde Chile y desde Bolivia todos ustedes y ya son las 11 y 40 en la noche en Perú 12 y 40 en Bolivia y 1 y 40 en Chile esto si ha sido maratónico no les quitamos más tiempo muchas gracias a todas las personas que nos siguen un fuerte abrazo y nos vemos pronto porque estoy seguro que nos vamos a reunir cuídense mucho un abrazo muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias buenas noches a descansar muchachos bueno día terminó la batalla